la segunda sesión trata acerca del análisis de algoritmos aplicando también a la parte de búsquedas y los ordenamientos básicamente lo que queremos es presentar una forma de poder medir la eficiencia algorítmica y algunas definiciones que ya empezamos a ver la semana pasada la parte del algoritmo, ¿verdad? ¿se recuerdan? los valores de prueba que vamos a introducir para este algoritmo pues sí tenemos que empezar a definirlos, por ejemplo, ¿cuáles serían los valores que vamos a ingresar para poder probar nuestro algoritmo para ver si está correctamente definido? por ejemplo, también van a haber valores que van a hacer que el algoritmo deje de funcionar por ejemplo, hay algoritmos que son recursivos y que tienen cierta forma de incremento entonces algunos límites en alguna variable, por ejemplo, si fuese de tipo entera por ejemplo, algún tipo de algoritmo como un factorial con números grandes, pues el resultado va a ser también mucho más grande entonces a veces el entero nos queda corto por lo tanto, los valores de prueba son importantes para definir el rango y nosotros vamos a introducir, ¿verdad? no es lo mismo que introduzcamos un valor que sea rápido para que dé una respuesta o un valor que realmente hagamos que el algoritmo pues empiece a trabajar bastante esos valores de prueba, entonces los vamos a definir dependiendo del dominio de la aplicación porque si nuestro algoritmo es netamente matemático entonces nuestro dominio pues va a estar dentro del rango matemático de los valores que queramos ingresar entonces, pero también no necesariamente tiene que ser un número por ejemplo, si entramos a algoritmos como vamos a ver a final del curso cuestiones de codificación, cuestiones de cifrado, cuestiones de compresión entonces el dominio empieza a variar un poco entonces nuestros valores de prueba también, ¿verdad? habíamos platicado también de que para poder medir la eficiencia algorítmica deberíamos no tener la definición basada en el tiempo de respuesta sino que habíamos hablado de, por ejemplo, cuántas instrucciones que podríamos contar en la ejecución para más o menos hacer un cálculo desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿Qué problema nos podría dar el tiempo de ejecución real? por ejemplo, hablar en milisegundos o en segundos que va a depender mucho de muchos factores, por ejemplo una dependencia de hardware, una dependencia de software entonces esos milisegundos o segundos que vamos a medir va a ser probable que sea diferente en cada máquina que nosotros probemos a eso le vamos a llamar la subjetividad algorítmica es decir, como depende de todos estos factores el algoritmo va a depender precisamente en qué ambiente se encuentre para dar una respuesta, por decirlo así, eficiente esta eficiencia la podemos medir como les decía, por estos diferentes factores es decir, no es lo mismo que mi algoritmo corra en una computadora que sea, por decirlo así, entre comillas, una supercomputadora a que lo corra en una computadora común entonces todos estos factores me van a afectar a medida de esa eficiencia por lo tanto tendría que definir dos tipos de eficiencia una que sería priori y otra que sería posteriori ¿por qué mencionamos estos términos? son muy parecidos a términos que ustedes tuvieron que haber visto en la parte de probabilidad no sé si ya pasaron por esos cursos la probabilidad, por ejemplo de que ustedes, por ejemplo al lanzar una moneda de cara ya saben que es el 50% o .5 es para que el escudo pues también es el 50% claro, esa sería la probabilidad a priori o teórica si lo queremos ver así pero por ejemplo si ustedes hacen un experimento de lanzar 10 veces la moneda se van a dar cuenta que probablemente no va a dar 5 veces cara y 5 veces de escudo tal vez les va a dar 6 veces cara 4 veces de escudo o viceversa o posiblemente si les de 5 y 5 pero la idea es de que cuando ejecutan el experimento no necesariamente va a ser igual que la probabilidad teórica porque es una probabilidad práctica ya se vuelve real aquí pasa lo mismo la eficiencia también la puedo hacer de la misma manera va a haber una eficiencia priori y va a haber una eficiencia posteriori la priori que es la teórica es la que nosotros vamos a definir con cierta notación a posteriori entonces ya sería esa que nosotros podríamos ejecutar ya cuando queramos tener algoritmo y poderlo medir por ejemplo de alguna forma ya sería una eficiencia práctica por decirlo de esa forma además también esa eficiencia nos va a afectar dependiendo los valores de práctica la prueba que nosotros hagamos esto lo que nos conlleva es a la creación de diferentes casos ¿verdad? ¿se recuerdan? habíamos dicho no es lo mismo que yo por ejemplo en un Fibonacci meta un valor de 5 o en un factorial que meta un 10 millones ¿verdad? entonces en un factorial por ejemplo empieza 10 millones por el número anterior por el número anterior hasta llegar a a 1 ¿verdad? entonces esa multiplicación va a ser demasiado grande y probablemente ya no cabe en un INTE es muy probable que tengamos que cambiar el tipo de dato entonces ese sería uno de los peores casos entonces vamos a definir un análisis de caso con respecto a eso por ejemplo como les decía si fuese un factorial de 5 pues es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y esa sería la respuesta ese sería uno de los casos mejores pero luego vamos a encontrar por ejemplo un caso medio que va a estar por decirlo así permítame por decirlo así en medio de esas partes ¿verdad? disculpen ahí entonces eso sería en una cuestión matemática pero por ejemplo si quisiéramos ver un arreglo o incluso una lista no importa aquí lo estoy mostrando como una estructura lineal podríamos también hablar acerca de cómo podemos hacer la búsqueda la búsqueda de un elemento si yo sé que en un arreglo por ejemplo de 7 posiciones tengo índices desde 0 hasta n-1 incluso tengo la mitad que sería n-1 dividido 2 entonces no es lo mismo por ejemplo que yo busque 8 que sería básicamente por ejemplo no es lo mismo que yo busque el número 8 dentro de un arreglo porque al final de cuentas si está dentro de un for el 8 es el primer número que voy a encontrar entonces inmediatamente lo encuentro yo aplico por ejemplo un break y me salgo del ciclo entonces en realidad no voy a ejecutar 7 iteraciones solo fueron bueno de hecho solo fue una ¿sí? por otro lado un caso medio sería por ejemplo buscar el valor medio buscar un valor 1 entonces por ejemplo yo busco el 1 en la posición del 8 como es secuencial ¿se recuerdan? de ahí itero me paso al 2 itero me paso al 9 itero me paso al 4 perdón al 1 eso fueron 4 iteraciones ¿sí? vamos a montar aquí por ejemplo aquí fue una iteración aquí fueron 4 iteraciones y el caso peor es por ejemplo agarrar el último elemento del arreglo entonces como va a ser secuencial primero busco al 8 al 2 al 9 al 1 al 5 al 3 y hasta que llegue al 7 me doy cuenta que ahí está y por lo tanto tuve que haber hecho 7 iteraciones ¿verdad? entonces esa es la definición de los casos dependiendo de que caso sea es probable que mi eficiencia también cambie hay una parte ahí de subjetividad a la hora de definir el tipo de caso ¿verdad? entonces en la mayoría de veces lo que hacemos es agarrar el caso peor porque ya no hay es decir es nuestro límite superior y a partir de ese ya no hay más iteraciones entonces podríamos definirlo como la forma adecuada de poder medir en algunas otras pues oportunidades los algoritmos se parecen mucho por ejemplo los ordenamientos que vamos a ver en su mayoría nosotros todos los definimos como que son de orden cuadrático ahorita vamos a ver estos estos órdenes para que comprendan mejor pero para poder analizar exactamente por ejemplo los cuatro ordenamientos que vamos a ver es probable que a veces si necesitemos un caso medio como por decirlo así un caso promedio en el cual si podríamos comparar que si un algoritmo de ordenamiento es más eficiente que el otro aunque los dos estén en sus casos peores en un orden cuadrático pero puede hacer que su caso promedio medio puede estar un poco mejor entonces no siempre nosotros vamos a tener los peores casos cuando nosotros vamos a ordenar por ejemplo un arreglo no necesariamente vamos a hacer todos los intercambios por ejemplo si fuera burbuja entonces es probable que algunos se lo salte entonces ahí es donde se empieza a reducir ese tiempo por lo tanto la eficiencia podría medirse respecto también a los casos probablemente el caso mejor no se va a tomar en cuenta porque entonces estaríamos convirtiendo una búsqueda secuencial en un orden constante y eso sería un error porque no es un orden constante una búsqueda secuencial ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con eso ¿ok? entonces tenemos que definir una anotación a esta la vamos a llamar una anotación asintótica lo que hace es medir la eficiencia teórica ¿se recuerdan? la eficiencia a priori la teoría de la complejidad de Hermann y Sesternes la publicaron en 1963 en lo que se basa en todo esto sin embargo la continuación asintótica de Bachmann en la Dau fueron a principios del siglo XX entonces tiene un poquito más de tiempo la definición ¿verdad? o la fundamentación la anotación no grande que es la que nosotros nos interesa proveer los límites superiores de la tasa de crecimiento de una función ¿qué significa eso? que entonces nosotros definiendo una función tales como las que están aquí yo podría empezar a proveer esos límites matemáticamente hablando podríamos utilizarlo así de una forma un análisis un poco más profundo un análisis matemático sin embargo ya les había mencionado en la sesión anterior que lo que vamos a hacer es una comparación vamos a definir un conjunto de algoritmos que van a estar dentro de un tipo de comportamiento o función matemática entonces vamos a compararlos de esa manera si podemos hacer un análisis detallado del orden complejidad viendo instrucción por instrucción para que nos dé un poco más de certeza sin embargo en su mayoría lo que vamos a hacer es siempre comparar por ejemplo habíamos dicho que si utilizamos un ciclo pues normalmente nuestro orden complejidad se vuelve lineal pero si yo solo estoy usando una instrucción que va a ser un acceso por ejemplo ya sea un arreglo o a cualquier posición de cualquier estructura si es directa entonces es un orden constante entonces incluso puedo hacer las comparaciones de las diferentes gráficas para que me den ese resultado o esa comparación no es la única notación la notación no grande pues hay diferentes notaciones la notación no grande para compararlas con las demás puede ser es cuando el algoritmo se ejecuta en un tiempo menor o igual que n entonces por ejemplo si yo regresara solo para tener un espacio ahí para poder hacer esto pues podría tener por ejemplo un cuadrante de plano cartesiano yo podría definir una o poner con otro color esta es mi función lineal entonces de hecho a esto le llamo un orden lineal dentro de un momento vamos a ver bien esa parte entonces la idea es que esta notación o grande va a medir cuando es igual que n es decir encima de la gráfica o menor igual que n o menor igual que n o menor ¿sí? porque nos interesa ese tipo de de medición porque nos interesa que está encima de la gráfica ¿por qué? porque ese es el caso peor es decir el que más se va a tardar pero también van a haber casos medios que van a ser posiblemente una llamémosle una sub línea un poco más de esta forma ¿verdad? o podría ser un caso mejor que sería un orden constante ¿sí? entonces depende del caso que nosotros estemos analizando eso podría ser menor entonces la notación o grande nos sirve mucho porque podría ser el caso peor encima de la gráfica es decir igual a n o podría ser menor cuando nosotros normalmente en un ciclo utilizamos una sentencia por ejemplo un break ese break es para que se salga y para que deje estar haciendo tantas interacciones cuando ya terminamos de realizar nuestra acción por ejemplo si fuera una búsqueda entonces por esa razón es que nos interesa esta notación o grande ¿sí? también está las notaciones omega y teta que la parte de omega el algoritmo se ejecuta en un tiempo mayor o igual que n ¿sí? entonces por decirlo así lo ponemos otra vez acá entonces podría definir siempre me uso función lineal vamos a poner de esta forma o grande de aquí para abajo y estamos hablando que omega pues el algoritmo se ejecuta en un tiempo mayor o igual que n es decir pongámoslo con otro color este es omega mayor o igual teta por ejemplo el algoritmo se ejecuta en tiempo igual a n o sea siempre es igual ¿verdad? vamos a ponerlo con este color vamos a ver si se me vea igual ¿ok? y también hay otra notación que perdón que es o pequeña a diferencia de la notación no grande la notación no grande es como una o mayúscula la o pequeña es como una o minúscula y la o pequeña es el algoritmo que se ejecuta en un tiempo menor que n eso significa que yo podría tener algo como esto lo vamos a poner no sé si se va a ver pero lo voy a poner así lo voy a poner con unos puntos y es menor y ahora es así es una o minúscula ¿verdad? entonces esas son las diferencias la notación no grande mide exactamente n hacia abajo la notación no pequeña no mide exactamente a n sino que es menor que n no va a pasar encima de esa línea siempre va a ser menor la parte de omega va a ser igual que n o mayor y la parte de teta pues va a ser igual a n entonces se dan cuenta que hay diferentes tipos de notaciones asintóticas porque hay diferentes formas de analizar los algoritmos ¿cuál nos interesa a nosotros? pues esta lo que pasa es de que si se dan cuenta esa sería la mejor forma de medirlos por el análisis de casos como ya les había dicho si tenemos un caso peor debería ser igual a la función si tenemos un caso medio debería de ser la mitad y para un caso mejor debería ser tal vez un orden constante ¿verdad? pero por ejemplo la anotación no pequeña no mide algo exactamente a n o sea que el caso peor no lo está tomando en cuenta ¿verdad? la parte por ejemplo de omega es exactamente n o más o sea que se puede tardar más y si hay algoritmos que en cierto momento dependiendo la entrada es probable que se tarde en el tiempo máximo o más tiempo por ejemplo cuestiones de criptografía son de ese tipo por ejemplo para hacer un tipo de criptoanálisis normalmente siempre va a ser un orden mayor a ese por lo tanto ya no me sirve tanto analizarlo desde una perspectiva de la anotación no grande que podría pasar por ejemplo en una anotación omega ¿sí? también por ejemplo si mi algoritmo es siempre igual no importando por ejemplo es como que a una búsqueda secuencial yo no le pongo un break a mi ciclo entonces siempre se va a ejecutar en el tiempo o en el caso peor eso entonces sería en una anotación teta siempre va a ser el caso peor ¿verdad? el que está encima de n si fuese lineal ¿verdad? entonces por esa razón escogemos esta anotación que sería la más adecuada para nosotros porque así medimos los tres casos ¿verdad? entonces dicho esto pues entonces ya empezamos a ver ese tipo de orden de operaciones entonces en el análisis de algoritmos la anotación O grande es la que más se utiliza para medir la eficiencia teórica de las operaciones porque va a depender del orden de crecimiento ahora la pregunta es ¿cómo medimos ese orden de crecimiento? ¿verdad? ¿se recuerdan? ya habíamos platicado de eso el día la semana pasada por ejemplo si yo estoy bueno aquí están todas las funciones si quieren regresemos un poco acá lo mismo que habíamos platicado ¿verdad? ese ese plano cartesiano en un cuadrante positivo por ejemplo si nosotros tenemos un for o un ciclo en el cual lo que queremos es buscar un elemento pues entonces eso habíamos platicado que era un orden lineal ¿por qué? porque al final de cuentas cada iteración que yo haga es porque hay una posición en mi por ejemplo en mi arreglo entonces como les iba diciendo ese orden de crecimiento se va a definir precisamente por el número de iteraciones que se van generando dependiendo lo que yo esté haciendo por ejemplo volviendo a la parte del plano cartesiano habíamos dicho que por ejemplo toman una una búsqueda una sí una búsqueda secuencial en un arreglo y vamos a encontrar que el orden complejidad era n ¿por qué? porque cada vez que yo tengo un dato en mi en mi arreglo por ejemplo que sería n ese sería como el espacio si se dan cuenta lo voy a poner por acá esa sería la velocidad o el número de iteraciones ¿sí? entonces cada vez que yo tenga un número más en mi arreglo pues voy a utilizar para el caso peor una iteración más por ejemplo si yo tengo n igual a 5 entonces se tarda 5 iteraciones ¿sí? si yo tengo n igual a 20 me tardo 20 iteraciones crece con respecto al espacio ¿sí? son proporcionales entonces en general n espacios o n posiciones del arreglo significan n iteraciones por esa razón es un orden lineal o de n ¿verdad? pero muchas veces este orden va a depender por ejemplo si lo hacemos aquí a la par para compararlo vamos a encontrar que a veces esos órdenes cambian por ejemplo cuando decimos que es n al cuadrado ¿sí? en vez de ser un área recta pues es una parábola entonces ¿por qué podría cambiar de esa manera? por ejemplo cuando tenemos dos for es decir dos for anidados porque normalmente por cada iteración que yo haga acá voy a hacer todas las que van a estar acá ¿sí? entonces es como que yo hiciera una multiplicación por ejemplo si el primer for tiene diez iteraciones y el segundo diez pues entonces voy a tener cien ¿verdad? entonces eso empieza a crecer de forma cuadrática si mi matriz es de tres por tres en realidad necesito nueve iteraciones para visitar cada una de las posiciones pero en matriz es de tres ¿verdad? entonces si el tamaño de la dimensión es tres pero necesito nueve operaciones o nueve iteraciones para llegar entonces ahí es donde empieza a crecer ¿verdad? por ejemplo si fuera un dos pues sería cuatro sería tres serían nueve serían cuatro dieciséis así empieza a crecer de forma cuadrática entonces a eso le vamos el orden de crecimiento ¿sí? dependiendo cómo vaya a ser mi estructura porque acuérdense que esto siempre es espacio es decir el tamaño y esto siempre es velocidad o iteración ¿sí? entonces por eso es de que se hace de esa manera otro tipo de orden de crecimiento va a ser por ejemplo cuando es menor que estos dos en el sentido de que por ejemplo si ustedes se recuerdan de una búsqueda binaria si no de tomos ahorita la vamos a recordar una búsqueda binaria esa queda en la cual yo considero un arreglo que ya esté ordenado y pues al final de cuentas si ando buscando un elemento yo sé que puedo irme a la mitad y si ese número no es yo sé que todos los anteriores van a ser menores o todos los posteriores van a ser mayores entonces por ejemplo si el número que ando buscando es mayor pues entonces yo puedo delimitar mi nueva búsqueda a la segunda parte del arreglo entonces en una sola iteración por ejemplo si yo tuviera un tamaño grande por ejemplo un millón de tamaño del arreglo entonces en una sola iteración estaría ahorrándome 500 mil iteraciones luego entonces me voy a la mitad de ese llamémosle subarreglo superior que sería si fueran por ejemplo 750 mil en la posición ¿verdad? entonces al final de cuentas si siempre mi número es mayor estaría en la segunda mitad entonces me estaría ahorrando en ese momento otros 250 mil búsquedas o iteraciones porque ya estoy desechando y así poco a poco voy voy sacando y ahí me ahorro 125 mil y así etcétera entonces hay un momento en que eso se vuelve logarítmico entonces mi orden complejidad es logarítmico ¿sí? entonces así es como nosotros vamos a ir construyendo estos órdenes de complejidad por eso les había mostrado esta gráfica y regresé porque aquí ya están todas bueno les hace falta algunas bueno esta imagen la saqué de internet ahí pueden encontrar el enlace por ejemplo mi orden constante es aquel en el cual yo solo me tardo una instrucción o una instrucción simple para poderlo hacer por ejemplo el acceso de un arreglo por ejemplo a en la posición 5 yo utilizo ese valor entonces ese es el acceso a un arreglo a una posición específica eso es un orden por decirlo así constante porque solo es 1 por eso se llama O de 1 ahí van a encontrar algunas otras por ejemplo la parte logarítmica la parte por ejemplo un raíz de n sería un poco menor que lineal de ahí tenemos la lineal que es la azul la cuadrática también podría ser a la 3 o en general a la n y aquí lo que faltaría perdón es la factorial ok entonces si se dan cuenta también aquí hay un asunto siempre en esta parte por ejemplo si yo si yo encontrara la forma lineal sería este punto verdad la intersección entre la parte constante y la parte lineal todo lo que esté alrededor de de esto podría tener comportamientos diferentes al inicio o incluso sería mucho mejor no empezar desde cero porque si yo parto de este de este de este punto y dice el cero todo lo que esté aquí por ejemplo es menor que una iteración entonces en realidad eso no lo debería tomar en cuenta porque no hay algo menor que una iteración teórica ¿sí? perdón entonces deberíamos empezar desde una iteración ¿verdad? pero lo que pasa es que por ser funciones de matemáticas pues van a empezar de cero también todavía a partir de ese uno si se dan cuenta voy a encontrar todavía algunas algunas partes que podrían darme un poco de confusión que sería todo esto incluso esta parte de abajo ¿verdad? lo voy a poner en dos un rectángulo y un cuadrado toda esta parte ¿por qué estoy marcando esto? porque de cierta manera si se dan cuenta aquí en la cuadrática tomemos este punto de la cuadrática y este punto de la línea entonces si se dan cuenta la cuadrática en este punto es menor en cambio si lo tomo acá este punto de la cuadrática es mayor que este punto de la línea ¿verdad? entonces eso les digo les digo hay que tener cuidado al principio ¿verdad? pareciera que cuando yo tengo poco espacio o entradas de datos los órdenes como que se comportan de una manera distinta y es probable que sí ¿verdad? entonces por eso les digo debemos de subir mejor el inicio de todas las funciones a partir de una instrucción ¿verdad? porque no tengo medias instrucciones entonces pero nos damos cuenta cuando empieza a crecer la función cuadrática pues crece en ese de esa forma ¿verdad? tal vez no exponencial porque para eso está la exponencial pero sí su crecimiento es pues bastante pronunciado ahorita como solo estamos viendo como que el inicio de las funciones pareciera que está muy cercano a la cuadrática de la lineal pero acuérdense que cuando ya empieza a crecer eso sí se despega bastante igual una halorítmica comparada con una lineal por ejemplo ya cuando avanzamos con miles llamémosle de espacios pues sí vamos a ver la diferencia ¿verdad? entonces por eso les decía hay que tener cuidado con el inicio llamémosle así del análisis de estas funciones ¿ok? entonces si se dan cuenta hay varias funciones ¿cómo hacemos nosotros para clasificarlas? yo les decía que no vamos a estar utilizando mucho la parte de los elementos matemáticos para poder hacer cálculos ¿verdad? entonces más que todo va a ser una comparación conceptual por ejemplo consideremos el orden constante que es el llamémosle el que está más abajo la línea recta ¿verdad? a partir que se tarde una iteración o por decirlo así una instrucción teórica se ejecutan en el mismo tiempo de espacio es un orden excelente de hecho es el mejor orden que existe y aquí podemos enmarcar el cálculo de operación simple por ejemplo una suma una resta una multiplicación una división puede entrar por ejemplo el acceso al índice de un arreglo por ejemplo si estoy hablando de A en la posición 10 por ejemplo ese es el acceso a un arreglo o un índice del arreglo eso tarda un tiempo constante hacer un push un pop por ejemplo de una pila o en general si estamos hablando de agregar o de remover de cualquier estructura de datos que sea de forma directa es un orden constante por ejemplo agregar un elemento a una tabla hash también es un orden constante ¿verdad? porque no tengo que hacer un recorrido cuando ya necesito hacer recorridos ahí es donde empiezo a cambiar todo ¿verdad? entonces pero si es simple lo dejo así un orden constante luego voy a encontrar el logarítmico el logarítmico se ejecuta entre tiempos constantes y tiempos lineales y lo que hacemos es acortar el espacio de estados de hecho la búsqueda binaria es uno de los ejemplos más adecuados para analizar este orden logarítmico ¿por qué? porque en cada iteración yo acorto el espacio de estados es decir si tenía un millón con tan solo hacer la primera iteración me voy a ahorrar 500.000 espacios que ya no voy a buscar que son los menores por ejemplo si mi número es mayor en la siguiente iteración no voy a ahorrar tanto como los 500.000 pero si ahorro 250.000 y de ahí 125.000 y de ahí la mitad de eso la mitad de eso la mitad de eso hasta llegar al punto en el cual yo encuentro precisamente ese valor ¿verdad? entonces ya cuando encuentro ese valor pues entonces ya me tardé ese tiempo entonces al acortar ese espacio de estados pues precisamente lo que hacemos es crear un orden muy bueno tal vez no tanto como un orden constante porque ese es el mejor pero si es menor que lineal entonces si vamos a encontrar una mejoría y nuestro algoritmo pues va a ser más eficiente ¿ok? como les repetía la búsqueda es el representante ideal de este tipo de orden por ejemplo también el acceso a un arreglo por ejemplo un árbol de de búsqueda o un ABL por ejemplo su su búsqueda de un elemento es logarítmico no tomando en cuenta por ejemplo el agregado o el eliminar eso es algo diferente en la parte de los árboles porque cuando yo agrego por ejemplo en un ABL nos vamos a dar cuenta en la siguiente unidad por ejemplo yo tengo que hacer rotaciones pues esa rotación me conlleva un poco más de procesamiento por lo tanto los ingresos o egresos y lo que vamos a ver así no son logarítmicos entonces va a ser depende ¿verdad? por ejemplo también una búsqueda binaria una búsqueda binaria ya tengo mi arreglo ordenado pero ¿y cuánto me tardé para ordenarlo? normalmente los ordenamientos en forma general podríamos decir que son cuadráticos entonces es depende ¿verdad? si yo a cada instante voy a estar ingresando valores y tengo que ejecutar el ordenamiento pues entonces me voy a estar tardando siempre algo antes de llegar a buscar un elemento pero si yo previamente construyo mi arreglo ordenado y casi no voy a ingresar más valores sino que lo que me voy a dedicar es a buscarlos entonces ahí si sirve mucho esa búsqueda binaria el orden logarítmico si me va a funcionar de lo contrario mejor siempre me tardo de una forma lineal y tengo el arreglo desordenado siempre yo sé que va a ser lineal ¿verdad? entonces porque ese ordenamiento acuérdense que se convierte en cuadrático entonces se pasa de lineal entonces es como es un balance ¿verdad? si tengo que hacer muchos ordenamientos mejor ni lo ordeno entonces no me sirve mucho la búsqueda binaria por eso es de que aparecen estructuras como tipo árbol porque unos árboles no necesito ordenar de nuevo mi estructura como tal del árbol ya está predispuesto para que quede con las reglas de que todos los hijos izquierdos son menores todos los hijos derechos son mayores entonces ya me da esa pauta de ordenamiento ¿verdad? entonces ahí sí me quito el tiempo cuadrático de ordenamiento y me quedo solo con la parte logarítmica ¿verdad? siempre consideran entre comillas las rotaciones por ejemplo de un ABL lo que pasa es que vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver árboles que siempre lo que se busca es mantener ese eficiente un árbol binario de búsqueda por ejemplo podría en algún momento empezar a degenerarse es decir a parecerse a una lista si el orden así lo permite ¿verdad? ingreso entonces yo prefiero mejor estar balanceando el árbol para garantizar ese orden que va a ser logarítmico entonces de eso se trata los árboles que vamos a ver en la próxima unidad adelantándoselos un poco para poder enmarcar este orden de crecimiento ¿verdad? el logarítmico ¿ok? nuestro siguiente orden de crecimiento sería lineal como les digo siempre pueden haber entre medio de esos algunos otros ¿verdad? no necesariamente van a ser solo logarítmicos solo lineal se recuerdan la raíz de n está en medio de esos dos y así mismo podríamos encontrar algunos otros por ejemplo n multiplicado por logaritmo eso también podría ser una entrada que va a estar entre la forma lineal y la forma cuadrática pero poco a poco lo vamos a ir viendo ¿verdad? entonces la lineal se ejecuta en tiempo de crecimiento lineal porque es directamente proporcional al tamaño de la entrada lo que habíamos platicado si el tamaño es 20 hago 20 iteraciones si el tamaño es 50 hago 50 iteraciones si el tamaño en general es n hago n iteraciones por eso el lineal es un orden normal ah normal porque es un tiempo que no está tan mal no está tan bueno como la parte logarítmica pero tampoco está muy mal como la parte cuadrática o incluso peores órdenes que que ese ¿verdad? normalmente todos los ciclos que acceden a un arreglo en orden secuencial que es lo que estamos platicando pues normalmente están en orden lineal la suma de arreglos de una dimensión sumar números binarios con corrimiento por ejemplo siempre va a estar eso entonces de forma general media vez ustedes encuentren un ciclo que esté así sencillo simple el orden de crecimiento o el orden complejidad en la notación no grande va a ser lineal ODM ¿sí? como les decía en medio de estos podrían haber algunos otros este no está en la gráfica el que estaba era la raíz de N se los menciono porque hay algunos por ejemplo algunos algoritmos que están pegados precisamente a este tipo de orden le vamos a llamar aritmético o simplemente ODM por log DN ¿verdad? se ejecuta en tiempo entre logarítmico y cuadrático porque podría variar dependiendo cuáles serían sus casos mejores o casos peores es un orden promedio o sea no es tan normal como lineal porque se puede tardar un poco más ¿qué tipo de algoritmos van a entrar dentro de este tipo de orden? va a ser el cálculo de promedios porque se dan cuenta no solamente voy a recorrer el el arreglo sino que también lo voy a dividir dentro del tamaño entonces necesitaría tener el tamaño de dicho arreglo y cuando lo tengo entonces hago los cálculos entonces eso te tarda un poquito más de lo lineal por ejemplo el ordenamiento rápido el quicksort también es de este tipo hay algunos otros ordenamientos como el heap y el merge también pero recuerden que en los casos promedio porque si consideramos los peores casos siempre los se consideran los ordenamientos como cuadráticos pero es como empezar a ver situaciones específicas ¿verdad? el cuadrático que también ya habíamos platicado un poco de él se ejecuta en tiempo cuadrático respecto a la entrada por ejemplo siempre vamos a encontrar o lo normal que siempre vamos a encontrar son ciclos anidados ¿verdad? es un orden lento ya tratamos de evitar este tipo de orden porque ya nuestros algoritmos ya no son tan eficientes por ejemplo los accesos a todos los elementos de una matriz tal como esté la matriz pues entonces se tarda un tiempo cuadrático algunos ordenamientos en los casos peores como les decía van a estar también en este tiempo ahora imagínense no dos foranidados sino que tres cuatro cinco foranidados eso hace todavía mucho más lento al algoritmo ¿verdad? no solamente va a ser cuadrático sino va a ser a la tres a la cuatro a la cinco dependiendo el número de ciclos que yo tenga anidados entonces hay que tener cuidado con ese tipo de algoritmos que si se vuelven muy lentos por ejemplo algunos algunas representaciones de grafos se hacen por medio de matriz de adyacencia entonces los algoritmos que estén basados en esa matriz de adyacencia siempre van a ser cuadráticos entonces en grafos a veces se prefiere hacer algún cambio para no estar utilizando matrices de adyacencia sino utilizar o listas de adyacencia o algo diferente como para tratar de evitar por ejemplo si fuera un grafo normalmente todas las aristas no están completas porque un nodo no va a ir no tiene comunicación normalmente con todos los nodos del grafo no hay una relación de todos contra todos entonces a veces solo es una conexión dos conexiones entonces la matriz que vamos a construir de adyacencia se vuelve dispersa es un tema que vamos a ver la próxima semana las matrices dispersas hacen que mi matriz quede vacía por lo tanto yo necesito algún tipo de forma de idear para que eso pues pueda reducirse y no sea cuadrático sino que sea menor que cuadrático tal vez no como lineal porque entonces tendría que convertirlo a un arreglo o una lista entonces podría ser entonces va a ser tiempos en medio de esos ¿verdad? entonces pero si los grafos también están metidos ahí de forma general podríamos hablar de un orden algebraico que es n a la c es decir ni n elevado a una constante cualquiera a la 2 a la 3 a la 4 a la 5 ¿verdad? de forma general a la c se ejecuta en tiempo algebraico respecto a la entrada son similares a los cuadráticos con la diferencia que realizan otras operaciones o hay más o hay más pues ciclos anidados son órdenes muy lentos por ejemplo toda la parte de parsing que sería el análisis sintáctico toda la parte de grafos búsquedas determinantes multiplicación de matrices los algoritmos los algoritmos de rutas cortas que vamos a ver a finales del curso ya casi no tan al final ni un poquito antes al empezar a ver grafos todos estos corren en estos tiempos algebraicos elevado a la cualquier mayor que 2 ¿verdad? entonces como les digo son órdenes muy lentos pero no necesariamente los más lentos ¿verdad? puede hacer también un orden exponencial por ejemplo en vez de n a la 2 n a la 3 en general n a la c podría estar al revés un número c elevado a la n ¿verdad? eso sí crece en forma exponencial respecto a la entrada es uno de los peores órdenes y no significa que no existan algoritmos de este tipo si los hay y hay bastantes por ejemplo toda la parte de programación dinámica está en este orden exponencial el Fibonacci recursivo también no es de ahí vamos cuando empecemos a ver recursividad en la siguiente semana y el análisis de algoritmos en la recursividad también se van a dar cuenta de eso pero el Fibonacci mejor hacerlo de otra forma no recursivo porque es un tiempo exponencial a la resolución de las torres de Hanoi y eso si no no hay otra forma de solucionarlas entonces se tiene que hacer de esa manera el problema del viajero el problema del viajero tiene que ver por ejemplo con un grafo por ejemplo un grafo podría denotar el conjunto de de nodos o de ciudades por ejemplo que estén conectadas entonces el problema del viajero es imagínense ustedes algún repartidor entonces tiene que pasar por todas las ciudades y no repetir ciudades y que sea la ruta más corta que empiece por ejemplo el nodo A y que regrese otra vez al nodo A visitando a todos los nodos del grafo ese es el problema del viajero entonces hacer este tipo de algoritmos o solucionarlo me tardo un tiempo exponencial o mi orden de crecimiento es exponencial entonces y no se puede hacer más corto ¿verdad? entonces ahí sí lo tenemos que hacer como les decía en la gráfica donde estaban varias funciones no estaba este pero si existe ese orden factorial o de n factorial son algoritmos que no se conoce el tiempo de ejecución es el peor de los órdenes ¿verdad? por ejemplo la función ancherman recursiva es una de ellas incluso las entradas o muy poquitas entradas que yo tenga la mayoría de lenguajes pues se quedan ahí sin dar una respuesta entonces y tomando valores muy pequeños ¿verdad? así es la función ancherman lo que pasa es que la función ancherman la vamos a ver después es una función en la cual yo uno de los parámetros de la función es la misma función entonces es algo bien extraño ¿verdad? entonces por eso es de que se vuelve tan lento entonces es un orden factorial por ejemplo todas las búsquedas que yo puedo hacer por fuerza bruta también son un orden factorial a qué me refiero por fuerza bruta así se le llama o ese es el término utilizado para algoritmos que hacen por ejemplo queremos ver por ejemplo el área de criptografía que hacen un criptoanálisis cuando alguien quiere quebrantar por ejemplo una llave y lo que tienen que hacer es buscar la llave a fuerza bruta es decir empieza de un símbolo con todo lo que tenga la entrada dos símbolos con todas las combinaciones tres con todas las combinaciones etcétera ¿verdad? eso sería como buscar una llave entonces no sé cuánto me voy a tardar porque no sé cuál es el largo de la llave no sé si la llave también está dispuesta de alguna forma que me va a costar mucho más allá no solo una búsqueda secuencial entonces por eso se hace por fuerza bruta ¿verdad? normalmente todos los criptoanálisis se tardan en ese tiempo por ejemplo a uno de los estándares de cifrado anteriores por ejemplo que se creó en el año 77 para quebrantarlo por ejemplo la primera vez que se quebrantó ya después de haber hecho varias pruebas ¿verdad? se tardó como unas cuantas horas ¿verdad? hablemos de 10 horas entonces esas 10 horas no se sabía si realmente iban a ser 10 o más incluso las veces anteriores que se había quebrantado este sistema de cifrado de ES por ejemplo se tardaba días buscando precisamente esa forma va a poder quebrantar el actual sistema de cifrado se llama AES si ustedes lo han escuchado por ahí AES pues ya es mucho más robusto que DES y no ha habido una máquina en la actualidad que pueda quebrantar AES entonces es probable que estén probando los los criptoanalistas normalmente a eso se dedican y probablemente van a probar cómo quebrantar AES y el algoritmo puede pasar días probando ¿verdad? lo hace por fuerza bruta entonces su orden llamémosle de complejidad es factorial ¿verdad? no se sabe en cuánto tiempo y sea de esa forma entonces como les decía en muchas ocasiones lo que vamos a hacer es eso hacer una comparación de qué es lo que yo tengo en mi algoritmo para definir cuál es el orden complejidad ¿verdad? pero también hay otra forma de calcular por ejemplo un orden detallado un orden detallado es aquel en el cual yo voy a agarrar instrucción por instrucción de mi de mi función o procedimiento y al final de cuentas yo lo que hago es sumar hago la la suma precisamente de de cada una de las instrucciones entonces la idea es precisamente analizar cada uno de ellos por ejemplo voy a agarrar solo la parte interna de la función y si se dan cuenta lo que necesito es por ejemplo poner cada uno de los órdenes de complejidad ¿sí? entonces por ejemplo voy a tener el primero es la declaración de mi lista ¿sí? la voy a llamar L pero esta declaración es una orden constante no tiene un ciclo adentro entonces por esa razón estoy poniendo un O de uno de ahí hago tres push a la a la lista pues si se dan cuenta siguen siendo órdenes constantes ¿verdad? O de uno ¿ok? luego creo un iterador también O de uno luego entro el primer for entonces el primer for si es un O de N porque ya sé que un ciclo es lineal ¿verdad? luego adentro del ciclo yo podría tener muchas cosas y ahí es donde empieza a hacerse el análisis detallado ¿sí? aquí por ejemplo solo hay una instrucción pero ¿y qué pasa si hubieran 15 instrucciones adentro del for? entonces pues eso hace que se crezca el algoritmo no es lo mismo tener un for que tenga una sola instrucción a un for que tenga 15 instrucciones el de 15 se va a tardar más pero entonces si yo tomo en cuenta esa forma conceptual precisamente de 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 comparar el orden y complejidad pues entonces voy a tener problemas porque no es lo mismo un algoritmo como les decía con una instrucción que con 15 adentro del for entonces sí el que tenga 15 se va a tardar más pero ¿cómo le digo que se va a tardar más? así como lo estoy haciendo ahorita por ejemplo aquí solo hay una instrucción entonces agarro esa instrucción tomo en cuenta que va a ser lineal porque adentro ya está dentro de un for está adentro y además le agrego lo que se tarde por ejemplo en este caso es un orden constante porque solo es un es un print por ejemplo entonces pero si tuviera 15 más entonces de ahí luego lo voy a sumar y eso sí me va a dar un poco más de 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 orden de complejidad y el último es un retorno normal que está fuera del for por lo tanto sigue siendo constante ¿sí? entonces ya teniendo todo eso yo lo que necesito es precisamente sumar a estos que están acá entonces yo los empiezo a sumar por ejemplo este está acá 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 lo sumo ¿verdad? esto me da 5 o de 5 pero también tengo otro acá que está aquí al final entonces es un o 6 se dan cuenta la diferencia ¿verdad? habíamos dicho que era un o de 1 o de n o de n al cuadrado pero podría tener un o de 6 que son 6 instrucciones ¿verdad? luego hago lo demás ¿cuánto sería o de n por o de 1? así como lo hago algebraicamente ¿verdad? n por 1 n entonces este es un o de n ¿verdad? entonces tengo este o de n ahí tengo este o de n también el de la par entonces n más n 2n pues entonces tengo aquí mi 2n o de 2n ¿sí? luego lo que hago es mezclar a estos dos porque para qué voy a dar dos o diferentes ¿verdad? mejor los mezclo los pongo en una sola expresión entonces sería 2n más 6 ¿sí? entonces en general mi orden detallado de complejidad es este o de 2n más 6 ¿sí? ahí sí ya yo puedo compararlo si tengo dos algoritmos y los dos voy a decir o de n y el otro es o de n ¿cómo sé cuál de los dos es mejor? pues no podría decirlo porque los dos son iguales lo que sí sé es que son lineales eso sí al menos sé que no va a ser cuadrático no va a ser tan lento pero si ya quisiera comparar de forma detallada entonces ya hago lo que acabo de hacer que les acabo de enseñar entonces ahora sí ya no va a ser solo n sino va a ser todo esto de acá o de 2 n más 6 y el otro probablemente va a tener otro valor entonces ahí ya los puedo comparar ¿sí? ¿por qué decimos que es un tiempo por ejemplo en este caso lineal? si yo por ejemplo ya les había dicho que si ya les había dicho que cuando nosotros encontremos un for por ejemplo pues entonces a todo esto yo le llamo que es un orden lineal ¿sí? no habíamos puesto a hacer este orden detallado ¿verdad? entonces por ejemplo si yo lo que quiero decir es que si está contenido en estaría entonces contenido en un orden pues lineal por eso por eso es que acá dice contenido en un orden lineal ¿sí? ¿cómo sé yo que está contenido? ahorita vamos a demostrar cómo es de que esta forma de contención te da entonces yo teniendo un orden complejidad de O de 2 N más 6 yo podría decir que es un orden lineal en general ¿verdad? ahorita vamos a ver por qué por ejemplo calculemos el orden complejidad del ordenamiento por burbuja se encuentra otra vez empezamos a ver exactamente cada una de las instrucciones por ejemplo sería así a este ya no lo hice por partes pero ya está calculado pero miremoslo por partes entonces declaración o de 1 pero vean ahora ahora va a cambiar el primer for empieza desde 0 y termina menor que 6 menos 1 ¿verdad? 6 es el tamaño menos 1 es la última posición y si le digo menor significa que va a quedar en el antepenúltimo ¿verdad? perdón en el penúltimo y si es en el penúltimo pues entonces es N menos 1 porque N es el último ¿verdad? N veces si se queda en el penúltimo es N menos 1 entonces ahora le estoy dando un O de N menos 1 como asignación a ese for no un O de N general como hicimos en el ejemplo anterior porque ahora tengo que ver eso ¿sí? ¿sí? Exacto si su compañero pregunta si dice I menor igual que 6 menos 1 si sería O de N exactamente entonces va a depender mucho de esas de esos límites ¿verdad? por ejemplo en el anterior en el anterior habíamos dicho que era un O de N pero es que acuérdense que aquí en este O de N lo voy a marcar donde empieza y donde termina entonces supongo que es completo por eso le puse O de N en cambio ahora no es así ¿verdad? ahora es volviendo a poner esto acá si empieza desde cero pero como acaba en el penúltimo entonces N menos 1 ¿sí? miremos el siguiente el siguiente es J es igual a I más 1 y J menor que 6 es decir J menor que el tamaño quiere decir que si va a llegar al último yo ya he cero de N ¿verdad? pero vean de dónde empieza J igual a I más 1 suponiendo que I es el valor menor que cero entonces siempre J empieza desde 1 por decir por decir así si N es igual a 10 entonces I va a empezar desde cero hasta 8 ¿verdad? porque estamos hablando de índices en cambio aquí es tamaño mientras que J que es el segundo va a empezar desde 1 y termina en 9 es decir en el último entonces por decirlo así los dos son iguales si este es O de N menos 1 este también es O de N menos 1 lo que pasa es que uno es de 0 a 8 y el otro es de 1 a 9 pero los dos son N menos 1 es decir solo va a entrar en vez de ser 10 van a ser siempre 9 iteraciones cada uno 5 era 10 ¿verdad? eso es como que mi ejemplo no necesariamente eso depende del tamaño entonces pero para este caso sería entonces cada uno nueva iteración ahora aquí les puse yo también acuérdense que ese for está dentro del otro entonces es el for primero multiplicado por cada instrucción que tenga lo de adentro del for y como la línea que estoy analizando es otro for entonces son dos veces O de N menos 1 que es el primero por O de N menos 1 que es el segundo les puse aquí que es el caso peor ¿por qué? lo que pasa es que si yo quisiera dar un orden más cercano a la realidad aquí tendría que hacer un par de cosas porque si se recuerdan cómo funciona una burbuja por ejemplo si yo tengo ese tamaño a la siguiente vez si se dan cuenta siempre va a ser J igual a I más 1 si I es 1 J es 2 si I es 2 J es 3 entonces cada vez como que me voy haciendo esto ¿verdad? acortando entonces yo estoy tomando en cuenta ESPI que es el caso peor el primero ¿sí? no los siguientes porque los siguientes de hecho van a ser menores cuando es burbuja porque acuérdense que es de comparación pues por ejemplo si hay un arreglo yo comparo estos dos para ver si están correctos y no los intercambio de ahí comparo este con este de ahí comparo este con este ¿verdad? esa es la primera iteración la segunda es este con este y este con este y la tercera son estos dos entonces el primero fueron tres el segundo fueron dos y el último fueron uno fue uno entonces es lo que les estaba diciendo tres luego fue dos y luego fue uno es este comportamiento ¿verdad? entonces no necesariamente todos fueron tres sino que fue en disminución sin embargo no lo quiero hacer ahorita todavía mucho más detallado porque esto podría cambiar entonces tendría que estar haciendo un montón de cálculos adicionales entonces aquí nos vamos a guiar por el peor de los casos es decir este el de tres el primero ¿verdad? el que tiene más por eso es O de N menos uno que era el primer for por O de N menos uno que es el segundo for perdón el peor de los casos ¿ok? entonces sigamos ahora este forma parte del segundo for ¿verdad? entonces es O de N menos uno por O de N menos uno que es el segundo for con este y como esta es una comparación O de uno luego esta es una asignación O de N menos uno el primer for O de N menos uno el segundo for por la asignación del temporal o el auxiliar ese es O constante este también es una asignación ¿verdad? de valor pues O de N menos uno por O de N menos uno por O de N menos uno y el último también pero este usando el auxiliar O de N menos uno por O de N menos uno por O de N menos uno y como ya no hay más instrucciones fuera de los for entonces ya no se reduce esto ¿verdad? siempre va a ser así ¿ok? entonces ahora procedemos a sumarlo por ejemplo yo tengo el O de N menos O de uno perdón este O de uno lo coloqué acá ¿sí? luego el siguiente acá luego el siguiente que sería por ejemplo este es O de N menos uno por O de N menos uno ¿sí? luego este es la multiplicación de O de N menos uno por O de N menos uno por O de uno ¿y cuántas veces? una, dos, tres, cuatro veces por eso puse cuatro por todo eso de ahí y todo es una suma ¿verdad? el primero no lo tengo que sumar con nadie el segundo el segundo tampoco el tercero es igual que el siguiente porque acuérdense que O de N menos uno por O de N menos uno por O de uno es como que esto se quitara ¿verdad? porque es como multiplicar un valor por un uno siempre queda lo anterior entonces estos dos son iguales entonces en vez de tener cuatro mejor le sumo en la anterior y por eso tengo más cinco ¿verdad? ahora ¿de dónde saqué este polinomio? he de multiplicar N menos uno por N menos uno entonces yo agarro N menos uno por N menos uno me quedaría N al cuadrado menos N y menos N acá y más uno sumo todo eso N al cuadrado menos dos N más uno ¿verdad? por eso es de que quedó la respuesta así N al cuadrado menos dos N más uno ¿ok? eso serían cinco veces porque fue cinco veces que ocurrió lo mismo luego ya después de haber hecho eso ya procedo a a unirlo por ejemplo si se dan cuenta aquí yo tendría ¿cuántos O de uno? si quieren borremos esto para que quede limpio tengo este y este ¿verdad? pero este resulta que lo multiplicó por cinco entonces son cinco más uno hay aquí perdón tengo quiero ver solo déjenme ver si no hay ah sí y aquí tengo otro uno perdón no es un error me hacía falta a mí sacar este menos uno este es un menos uno entonces es uno por cinco cinco menos uno ¿sí? cuatro y más uno cinco ¿verdad? que es este de acá ¿sí? agarré este uno agarré este menos uno y este uno multiplicado por cinco ¿verdad? entonces cinco menos uno cuatro más uno otra vez cinco y ahí ya tengo esto luego quito todo esto para que se entienda mejor de ahí me tocan las n ¿verdad? tengo aquí una n tengo aquí una n ¿verdad? solo que esta n multiplicada por cinco menos dos por cinco es menos diez y más uno de esta de acá o de menos nueve n ¿sí? y el último sería el n cuadrado aquí está el n cuadrado lo tengo que multiplicar por cinco sería cinco n cuadrado y ahí solo lo vuelvo a agrupar solo para que tenga el mismo o entonces o de cinco n al cuadrado menos nueve n más cinco y esa sería la respuesta ¿verdad? y claro eso está contenido dentro de n cuadrado es decir el orden de complejidad yo sé que es cuadrático pero si yo quisiera dar un orden exacto debería ser este ¿verdad? este es el orden exacto o detallado si lo quieren ver así o de cinco n al cuadrado menos nueve n más cinco ¿verdad? entonces esto ¿por qué menos nueve n? porque hay una reducción del espacio de estados porque el ordenamiento por burbuja no ejecuta de cero a n menos uno veces ¿verdad? sino que hay una reducción entonces esa reducción provoca este menos nueve n ¿sí? entonces por esa razón queda de esta forma ¿por qué los dos ejemplos anteriores les había dado yo que es siempre contenido en? y por esa razón cuando hacemos una comparación decimos que va a estar siempre contenido en el orden general y aquí está la respuesta a eso supongan que tenemos un o de 2n al cuadrado más 3n más 5 eso es un orden de complejidad detallado o sea de alguna forma tuvimos que haber calculado instrucción por instrucción para que al final de cuentas me dé esto ¿verdad? entonces ¿cómo sé yo que eso está dentro de n al cuadrado? bueno una forma fácil es ver este el superíndice superior que tengamos ¿verdad? media vez yo tenga un n al cuadrado yo sé que es n al cuadrado ¿verdad? pero si yo lo quisiera hacer un poco más demostrativo yo podría hacerlo de esta manera por ejemplo tomar en cuenta que todos los ordens de complejidad van a estar definidos siempre como su orden complejidad ¿verdad? multiplicado por una constante puede ser 1 puede ser 2 puede ser 3 no importa el número pero al final de cuentas siempre el n al cuadrado está acompañado por esa constante entonces como está definido de esa manera aunque nosotros no pongamos la c decimos que está dentro de un orden cuadrático ¿verdad? solo así a secas o de n al cuadrado pero en realidad está dentro de o de c n al cuadrado ¿sí? entonces ya para hacer la comparación yo podría decir bueno si o de n al cuadrado más 3 n más 5 está contenido en o de n al cuadrado que es lo que yo supongo quiere decir que si yo utilizo valores la primera que sería o de 2 n al cuadrado más 3 n más 5 va a ser menor que la segunda menor o igual ¿sí? el valor que yo estoy buscando porque una contención precisamente significa eso ya numéricamente hablando que el valor va a ser menor o igual ¿sí? si se maximiza cada valor y ahí entre comillas esto ¿verdad? es un poco raro decir maximizar pero lo que pasa que solo es para normalizarlo es decir para que cada quien tenga el mismo exponente ¿sí? si se maximiza utilizando n al cuadrado que es el más grande porque no importa que yo maximice con el más grande porque entonces lo estoy haciendo más grande por decirlo así o decirlo de esa manera entonces yo podría en vez de decir bueno 2 n al cuadrado 2 n al cuadrado 3 n 3 n al cuadrado lo estoy maximizando en el sentido de poner el exponente más grande ¿y este cuánto era? o de 5 por n a la 0 ¿verdad? ¿se recuerdan? pero ese n a la 0 es el mínimo yo lo voy a maximizar ese 0 voy a poner el más grande entonces 5 n al cuadrado entonces lo estoy haciendo más grande los bueno los 3 no solo 2 el primero lo dejé igual 3 n si lo cambio 3 n al cuadrado y 5 que era 5 n 0 lo estoy convirtiendo en un 5 n al cuadrado que es lo que estoy haciendo de último con este ¿para qué? para maximizarlo solo para decir bueno si yo tomo en cuenta ese exponente más grande deberían de estar todos en ese exponente ¿sí? y aún haciendo eso maximizando yo debería garantizar que es menor o igual que o de c n al cuadrado ¿verdad? entonces ya sumando estos 3 que era lo importante yo quería hacer una suma un poco más más simple entonces 2 más 3 más 5 o de 10 a la n al cuadrado ¿sí? y eso seguimos verificando si es menor o igual que o de c n al cuadrado si consideramos que c es igual a 10 ¿verdad? si este c lo reemplazo por un 10 significa que este es igual a este ¿verdad? entonces estaría cumpliendo con la definición de este menor igual porque estoy considerando que es igual ¿verdad? entonces con eso decimos que probamos que o de 2 n al cuadrado más 3 n más 5 está contenido dentro del orden complejidad cuadrático ¿sí? por esa es la razón que siempre decimos está contenido en tal entonces cualquier cosa que tenga dos ciclos cuadrático en general ahora si me están pidiendo un orden detallado entonces yo hago como los dos ejemplos anteriores que ahí los van a tener ustedes por ejemplo este sería uno por ejemplo si se los pregunto en el examen pues así es como tienen que calcular y este otro que es otro ejemplo también y ahí vamos a hacer más ejemplos durante la clase o incluso en las siguientes clases por ejemplo en recursividad también vamos a ver cómo hacer estos cálculos ¿verdad? entonces ahí tienen la prueba de cómo decimos que está contenido en ¿sí? entonces sabiendo que eso está contenido para ustedes ¿será que esto se cumple? y tomando en cuenta que hay un par de errorcitos siempre que esté así es porque está elevado en el cuadrado en la 3 en el cuadrado en el cuadrado este está bien este está bien este en el cuadrado cada vez que haya un número a la par de una n es porque está elevado ahí me hizo falta poner eso es un error entonces pónganlo ahí en el chat por ejemplo que dicen ¿es falso o verdadero? cada uno de ellos y pongámosle el número ¿verdad? este es el 1 este es el 2 este es el 3 este es el 4 y este es el 5 vayan poniendo cada uno de ustedes un valor Kevin dice si el 1 es verdadero el 2 es falso menciona su otro compañero ¿de ahí? ¿los demás? ajá 3 y 5 ¿y el 3? ok verdadero y falso dice Christian también 3 verdadero bueno la mayoría están con el mismo valor ¿verdad? 3 verdadero sí está bien ahora verifiquemos si realmente sea así lo que estamos preguntando es solo para que ustedes puedan responder en algún momento si está contenido en algún otro por ejemplo este ya saben que tiene un n al cuadrado va a estar contenido en este entonces debería ser verdadero si este es n al cubo no podría estar contenido en n al cuadrado es más grande el otro ¿verdad? entonces si hago la comparación la prueba anterior el valor que yo le asigne no va a ser menor que el otro es un n al cubo el otro es n al cuadrado va a ser más pequeño entonces n al cuadrado nunca va a ser mayor o igual que ese n al cubo entonces por eso es falso el otro es verdadero porque hay un número que está siendo multiplicado un n por un log de n entonces todo debía estar contenido en el log de n ¿verdad? aquí aunque los dos sean n pero al multiplicarlos me va a dar n al cuadrado ¿verdad? va a estar contenido en n y este otro es un n pero hay un n por log entonces como cuál de los dos es más grande es este entonces aquí debería haber sido o de n por log de n pero como no es así solo está n entonces debería ser falso ¿verdad? entonces ahí están las respuestas efectivamente todos están correctas ¿verdad? entonces ya está bien claro todo eso ¿sí? ¿sí claro? ¿sí? ¿ajá? ¿sí? lo que me estás preguntando será este ya bueno mira pues aquí la forma más fácil de verlo es vos toma en cuenta tu tu arreglo entonces y va a ser un recorrido desde esta posición hasta esta ¿por qué? porque nosotros de ahí vamos a comparar entonces yo tengo que comparar con el siguiente ¿verdad? es decir que j va a empezar con el siguiente y no va a empezar desde el principio no puede empezar con el primero porque no puedo comparar el mismo con el mismo va a empezar con el siguiente hacia el último ¿sí? ¿por qué? voy a poner aquí cualquier valor ¿verdad? 2 1 5 8 4 entonces las preguntas va a ser si 7 es mayor que 2 ¿verdad? si 7 es mayor que 1 si 7 es mayor que 5 si 7 es mayor que 8 y si 7 es mayor que 4 esas van a ser las 5 preguntas que van a ver con las 5 iteraciones ¿verdad? entonces van a ser aquí 5 iteraciones 5 iteraciones ¿ok? ¿cuántas iteraciones van a ser abajo? de todos modos también pasó por las mismas o sea el 2 está el 1 está el 5 está el 8 está y el 4 está del lado derecho pero del lado izquierdo no ¿verdad? entonces pero aquí también son 5 iteraciones ¿verdad? ahora ¿cuánto es n? que es el tamaño del arreglo 2, 4 son 6 por esa razón el primero es o de n-1 y el segundo también es o de n-1 porque los dos son 5 no 6 ¿sí? exactamente exactamente exacto y también considerando recuerden esto porque esto también me determina cuál va a ser el orden complejidad yo estoy tomando el caso peor ¿por qué? se los voy a poner aquí abajo porque la segunda iteración y no voy a hacer los intercambios ahorita eso lo vamos a ver ahorita que veamos ordenamientos pero en la segunda iteración aquí acuérdense i era 0 j es 1 por eso es de que la primera es 7 mayor que 2 pero cuando yo itere la segunda iteración i va a ser igual a 1 y j va a ser igual a 2 ¿verdad? esa es la segunda iteración del primer for entonces la segunda la primera iteración del segundo for lo que compara es si 2 como les digo no estoy intercambiando solo los valores si 2 es mayor que 1 si 2 es mayor que 5 si 2 es mayor que 8 si 2 es mayor que 4 ¿sí? entonces ¿cuántas iteraciones hice en el segundo for? 4 4 o sea el primer for sí camina igual siempre igual pero en el segundo resulta que el primero hizo 5 y en la siguiente iteración hizo 4 y de hecho en la siguiente va a ser 3 y en la siguiente va a ser 2 y hasta en la última va a ser 1 porque solo va a comparar 8 con 4 entonces fue 4 3 2 1 pero no estoy tomando yo esa disminución porque entonces me afectaría un poco esta multiplicación ¿sí? tendría que hacerlo no sé un poco diferente o no hacerlo O de N menos 1 sino estar calculando el valor exacto de cada uno entonces para generalizar esta reducción yo estoy tomando el caso peor ¿cuál es el caso peor? este el de 5 iteraciones por eso le estoy poniendo O de N menos 1 porque está teniendo 5 iteraciones para este caso en particular ¿verdad? entonces pero sí ahí se recuerdan que eso también podría afectar ese 4, 3, 2, 1 incluso podría ser menor que esto o sea por decirlo así aunque por ejemplo en el examen el resultado es este es el correcto ¿sí? pero por decirlo así el orden de complejidad real va a ser menor que ese que acabo de subrayar porque yo sé que el segundo for no va a ser siempre un caso peor podría haber un caso medio los números los números no van a estar siempre totalmente desordenados o en la peor forma de desordenamiento siempre va a haber algo que ya casi está ordenado ¿verdad? no todos van a estar siempre al contrario entonces por esa razón podría incluso hasta ser menor que este pero como estoy considerando que es el caso peor por eso es de que me salió ese resultado ¿sí? entonces por favor tomen en cuenta BIN BIN eso también eso puede afectar ¿verdad? pues siempre consideramos caso peor cuando cuando vengo así como que si fuera un triángulo ¿verdad? porque de hecho eso es lo que se está formando en vez de tener el cuadrado perfecto yo de hecho lo estoy haciendo de esta forma ¿por qué? porque la primera fue N la segunda N-1 la tercera N-2 la cuarta N-3 etc no fue siempre N N, 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 N sino que hay una reducción pero eso como les digo va a depender mucho de los algoritmos yo mejor considero el caso peor para dejarlo como normalizado por decirlo así ¿sí? entonces por esa razón es que queda eso entonces ya teniendo claro cómo calcular los órdenes de complejidad ya sabemos cuáles están adentro de otros entonces ya podemos empezar a pasar un poco con algunos algoritmos por ejemplo la búsqueda secuencial que es la que más hemos estado viendo para ese análisis de los órdenes lineales pero también necesitamos la búsqueda binaria ¿verdad? acuérdense la búsqueda secuencial es aquella en la cual ustedes tienen por ejemplo ya sea una lista o un arreglo ahorita lo voy a poner como un arreglo pero también puede ser una lista y por ejemplo si yo quiero buscar algo pues entonces empiezo a buscar entre ellos posición por posición ¿verdad? entonces hasta que llegue la posición por ejemplo si el número era este ahí para y hago un break si el número era este pues ya de todos modos va a ser un break pero hizo todas las operaciones igual acá ¿verdad? aquí solo hizo uno y se sale entonces esa búsqueda es la secuencial mientras que la búsqueda binaria pues varía un poco se supone que en una búsqueda binaria llamémosle el requisito es que esté ordenado por lo tanto yo necesito que eso esté ordenado en la búsqueda secuencial ya habíamos hablado va posición por posición desde cero hasta n-1 ahora en la búsqueda binaria eso va a variar pero antes de eso hagamos una pregunta suponiendo que el arreglo es de n elementos ¿cuál es el orden en complejidad de la notación no grande para una búsqueda secuencial? que eso ya lo hemos visto ¿verdad? pero estamos haciendo la pregunta como practicando para el examen parcial que se recuerdan el examen parcial va a ser dentro de 15 días ¿qué decías? ¿perdón? ODN ¿verdad? es lineal igual como como dice Kevin como dice Andrés como dice Otoniel entonces es lineal ¿por qué? porque ya saben por cada elemento más que tenga el arreglo necesito una interacción más para buscar entonces como es secuencial por lo tanto es un orden lineal ¿ok? entonces cosas así son las que van a venir en el examen ¿verdad? es un orden lineal ahora pasemos ya con la búsqueda binaria la búsqueda binaria es un algoritmo que pertenece a los denominados dividir y vencerás se necesita un arreglo ordenado ese es como que el requisito por eso necesitamos pasar primero por un ordenamiento que lo vamos a ver dentro de un momento de manera iterativa se va dividiendo en dos partes el arreglo en una parte ya memole menor y en otra parte mayor para buscar el valor deseado ya sea menor o mayor aquí perdón dice menor y menor aquí eso está mal ya sea menor o mayor ¿ok? desechando la mitad de elementos en cada iteración por ejemplo si yo me posiciono en la mitad del arreglo y sé que el número que ando buscando es menor entonces la mitad mayor la desecho completamente porque yo sé que ahí no está el valor yo estoy deduciendo que ahí no está porque yo sé que está ordenado entonces debe estar en la mitad inferior por lo tanto la mitad de elementos los quito de un solo con una sola iteración con una por ejemplo si le damos un valor por ejemplo un millón con una sola iteración elimino 500 mil elementos que no tengo que buscar entonces me quedo en la parte de abajo ya en la parte de abajo vuelvo a hacer lo mismo de manera iterativa o también podría ser de manera recursiva entonces llego a la mitad de abajo vuelvo a hacer lo mismo llego a la mitad de la mitad por decirlo así entre comillas y vuelvo a preguntar si ahí está el valor si no está yo sé que si el valor es menor estaría en la parte inferior y si es mayor en la parte superior de ese subarreglo entonces así vuelvo a partir la mitad de lo que tenía la mitad de la mitad y así al siguiente iteración la mitad de la mitad de la mitad tres veces de ahí cuatro veces de ahí cinco veces hasta donde termine va a haber un momento en el cual yo encuentro el valor y esa sería la cuestión ¿verdad? entonces así es como funciona y visto de una forma gráfica sería así yo tengo un arreglo desde cero hasta n-1 yo me tengo que posicionar en la mitad que es ese n-1 dividido 2 entonces suponiendo que el valor que ando buscando el menor que el que acabo de encontrar a la mitad pues entonces agarro la parte inferior del arreglo parto a la mitad ahora si se dan cuenta hay un par de cosas ahí por ejemplo antes era de cero a n-1 ¿verdad? pero ahora es de cero a otro índice menos uno ¿por qué? porque lo redujo a la mitad o sea partí el arreglo por decirlo así es partirlo de manera conceptual ¿verdad? porque el arreglo lo tengo igual solo son los límites que voy a cambiar de los índices entonces ahora es otro índice o de n-1 por lo tanto la mitad es o-1 dividido 2 esa sería la mitad y si yo sé que aquí no está pero si sé que mi valor es menor entonces le agarro la mitad inferior si es que fuera menor ¿verdad? sino la parte mayor la parte superior entonces ahora es de cero a p-1 ¿cuál es la mitad? p-1 dividido 2 si el número que no buscan no es ese pues entonces verifico si es mayor o menor si es menor entonces estaría en la primera parte de cero a q-1 y por ejemplo si aquí estuviera el valor ¿sí? entonces ahí para ¿verdad? entonces esa sería la iteración n hasta encontrar el valor ¿verdad? entonces hay una reducción de estados que era lo que habíamos platicado hace un momento y eso lo que hace entonces es que tenga un orden complejidad distinta suponiendo el mismo arreglo de n elementos que habíamos visto en la búsqueda secuencial ¿cuál sería el orden complejidad en la notación o grande para la búsqueda binaria? logarítmica ¿verdad? logarítmica ¿verdad? pero si lo quieren ver pero si lo quieren ver desde ahorita es como cada vez lo estoy dividiendo dentro de dos entonces tengo la mitad de elementos por lo tanto su crecimiento se vuelve logarítmico si quisiera hacer por ejemplo esta gráfica en vez de que sea lineal ¿verdad? yo creo que lo estoy convirtiendo es a esto un logarítmico ¿verdad? mientras más grande sea más es la reducción ¿verdad? más sería por decirlo así la brecha que existe en la parte lineal y en la parte logarítmica entonces eso es lo que estoy diciendo reduciendo a la mitad cada uno de los elementos ¿verdad? entonces pues va a ser mucho mejor ¿verdad? pues como varios dijeron pues es un orden logarítmico ¿verdad? entonces aquí estamos como les decía yo prefiero considerar este punto como partida porque es una iteración antes de eso ¿qué sería todo esto? no hay ninguna iteración es como media iteración o punto 25 iteración incluso el logaritmo ni siquiera empieza con cero ¿verdad? ¿verdad? se encuentra empieza un poquito adelante aquí se mira un poco la diferencia de dónde es que cae el logaritmo entonces pero sí aquí sí nos damos cuenta por ejemplo de de lo de lo que les estaba indicando ¿verdad? esa diferencia que hay y que al principio es menor pero cada vez que va creciendo más y más pues pues manda ahorro es decir mientras más elementos tenga mucho mejor si hago una búsqueda binaria ahí se mira más la reducción precisamente de ese tamaño ¿verdad? entonces ¿qué búsqueda van a preferir ustedes? por ejemplo si lo que estamos haciendo es un análisis algorítmico en teoría deberían de escoger la búsqueda binaria pero también deberían de considerar lo que habíamos platicado por ejemplo si yo lo que estoy haciendo es un una inserción constante de elementos cada vez que yo inserto un elemento tengo que volver a ordenar el arreglo entonces acuérdense que eso se tarda en un orden cuadrático y un orden cuadrático es mucho más lento que estos dos entonces el ordenamiento me puede estar afectando ¿verdad? ahora si yo ya tengo mi arreglo lo ordeno me va a tardar una vez en un tiempo cuadrático para obtenerlo pero si de ahí en adelante yo lo que quiero es extraer información pues entonces ahí sí es muy adecuada la búsqueda binaria porque entonces ya no me va a tardar lo cuadrático sino que siempre va a ser el logaritmo pero sí hay que analizar eso ¿verdad? ¿qué tantas entradas voy a tener mientras ya esté terminado el ordenamiento la primera vez que lo haga ¿verdad? entonces cuando lleguen por ejemplo a sus cursos de bases de datos por ejemplo hay un índice no sé si ya lo han escuchado hay un índice por ejemplo Full Text el que lo implementa normalmente es MySQL en su motor de base de datos ISAM ese índice Full Text sirve mucho por ejemplo para hacer índices textuales de grandes cantidades de datos más o menos como trabaja Mongo Mongo es un paradigma documental que lo que hace es hacer más eficientes las búsquedas en documentos la teoría relacional o los los datos relacionales no están tan enfocadas a hacer eso ¿verdad? por ejemplo uno de los operadores con que se utiliza las búsquedas entre texto en SQL es Like el operador Like de hecho el operador Like es uno de los operadores más lentos que existen en SQL o sea si yo sé que yo voy a hacer consultas en SQL y quiero que sean óptimas mejor trato de no utilizar Like si es que puedo si no puedo pues les van a usarlo pero Like es el peor operador en cuanto a rendimiento porque es una búsqueda textual acuérdense es como que si fuera en orden complejidad es un orden cuadrático porque ustedes tienen dos palabras por ejemplo Hola y y Olé entonces lo que tienen que hacer es agarrar H verificar si está en cada uno de los elementos ¿verdad? y si encuentran el primero pues ya lo encontraron de ahí el segundo buscan otra vez y se van al segundo y ya lo encontraron de ahí el tercero lo encuentran y el cuarto otra vez vuelven a hacer una búsqueda secuencial porque acuérdense que secuencial ahí no hay búsquedas binarias y se da cuenta que no es entonces es como multiplicar cada una de las posiciones fue 4 por 4 16 iteraciones para darse cuenta que no es el mismo y lo estoy haciendo el peor de los casos ¿verdad? así de forma aproximada 16 iteraciones pero si yo tuviera un 1 y un 0 y la pregunta aquí es si mi string 1 string 2 incluso incluso ustedes en Java por ejemplo tienen que hacer que ese 1 el string 1 punto equals ni siquiera lo pueden hacer directo ¿verdad? en cambio aquí lo hacen directo por ejemplo si este fuera x si este fuera y si x es igual a 0 perdón a y entonces si fuera un if por ejemplo lo hacen así en cambio en texto lo hacen de esta manera entonces aquí yo hago 16 iteraciones para darme cuenta que no era aquí cuántas tengo que hacer para darme cuenta si eso no es una este es un orden constante y este es un orden cuadrático ¿si? ten en cuenta de la diferencia entonces claro ¿cuál es mejor? el orden constante entonces por esa razón también cuando vienen sus cursos de base de datos o si ya se los mencionaron en en IPC2 o en el próximo curso que van a ver que es archivos normalmente uno ya considera que las llaves primarias deben ser numéricas ¿por qué razón? por esta misma así mi tiempo o mi orden complejidad es constante si mis llaves primarias son strings necesito de ese ciclo de ciclos para poder estar buscando por ejemplo en cambio aquí no aquí yo comparo un número contra cada una de las tuplas que tenga mi tabla una iteración por cada uno ¿verdad? en cambio aquí no aquí tengo que darme cuenta si realmente la palabra es igual que la otra entonces es un tiempo cuadrático entonces esa es la razón ¿verdad? entonces por ejemplo el operador like eso les estaba explicando es uno de los peores ¿por qué? por esto y no es porque lo hayan hecho mal no es que así es no hay de otra forma de hacerlo entonces bueno si hay otra y eso es lo que les estaba diciendo se utiliza algún tipo de índice por ejemplo el índice Fulte como les decía el índice Fulte normalmente lo trabaja solo MySQL porque es un motor de búsquedas ISAM a menos que el DMS tenga ISAM entonces si pueden implementar el Fulte este índice lo que hace es por ejemplo agarrar un texto y convertirlo precisamente en un índice normalmente debería ser basado en un árbol también hay algoritmos por ejemplo de búsqueda de texto que también vamos a ver al final del curso que se comporta como patrones entonces se empieza a buscar patrones en el texto para no ir buscando carácter por carácter ¿verdad? que eso es lo que no es eficiente ¿verdad? Like por ejemplo el operador Like de SQL lo hace así carácter por carácter entonces por eso es tardado en cambio el full text crea ese índice como les digo entonces cuando uno hace una búsqueda exacta por ejemplo de un texto yo quiero que este texto por ejemplo comparación entre búsquedas así como aparece yo lo quiero buscar a un campo text de una base de datos de una tabla ¿verdad? entonces incluso hasta con esas con esas tildes de la O y de la U entonces la única forma de poderlo buscar con SQL sin usar búsquedas sin usar índices perdón es con like y voy a ir a buscar cada una de las posiciones ¿verdad? pero si yo hago un full text va a ser mucho más rápido incluso el tiempo de ejecución o el tiempo de eficiencia si lo quieren ver así es más rápido el índice full text que el mismo MongoDB por ejemplo a la hora de hacer búsquedas documentales entonces el índice de full text es uno de los mejores índices que existen basado precisamente en esas mismas cuestiones de patrones y cuestiones arbóreas sin embargo ahí es donde viene la cuestión muy parecido a la búsqueda binaria para crear un índice full text se tardan por ejemplo si ustedes meten por decirlo en un caso mil documentos y cada documento fuera una tesis por ejemplo entonces estamos hablando de mil tesis si ustedes quieren construir ese índice full text podría tardarse horas para generar el índice solo para generar el índice que es como que estuviera haciendo un tipo de ordenamiento entre comillas ¿verdad? porque no es un ordenamiento en sí pero es la creación del índice entonces ya teniendo el índice pues entonces ya el tiempo de búsqueda es como el que les decía es mucho más pequeño o es más eficiente que el mismo MongoDB entonces perfecto entonces funciona mejor full text pero ahí viene el pero si ustedes agregan una tesis más a su a su a su índice se va a volver a tardar esa hora para volver a recalcular el índice full text y ahí era donde venía la cuestión lo mismo pasa con la búsqueda binaria es análogamente lo mismo si ustedes tienen que agregar un valor más en su arreglo pues tienen que volverlo a ordenar para que ya esté adecuado para una búsqueda binaria ¿verdad? entonces ahí es donde ustedes tienen que comparar y decir bueno voy a balancear no voy a tener tantos tantas insert por ejemplo en el cuando termine de crear mi base de datos si fuera una base de datos o si fuera una estructura de datos una estructura de datos entonces usa una búsqueda binaria o en base de datos uso un full text pero si no entonces mejor hago otra cosa ¿verdad? si fuera base de datos mejor me cambio a Mongo o si fuera una estructura de datos entonces mejor veo que hago para dejar por ejemplo un arreglo simple sin ordenar de todo modo yo sé que me va a tardar una búsqueda lineal siempre entonces mi orden siempre va a ser lineal no logarítmico pero al menos va a ser lineal pero no va a ser más tardado porque el ordenamiento sí me podría hacer un poco tardado el asunto entonces esa es la idea ustedes tienen que aprender en este curso saber qué tipo de algoritmo deberían utilizar para que sea más eficiente ¿ok? por ejemplo vamos a escribir en código de C++ la búsqueda binaria para un arreglo de 100 elementos los elementos deben inicializarse con el número del índice para que sea fácil ¿verdad? es decir el índice 0 va a tener el valor 0 el índice 1 va a tener el valor 1 el índice 2 va a tener el valor 2 el índice 3 el valor 3 y así sucesivamente quiere decir que voy a tener elementos de 0 a 99 ¿verdad? valores adentro de los índices yo lo que quiero hacer es buscar el elemento 76 es decir el número 76 adentro de este arreglo ¿cómo escribimos este código? de una vez lo vamos a mostrar sería de esta manera ¿verdad? bueno incluimos el DioString para utilizar el Cout solo para mostrar por ejemplo el número de iteraciones y aquí tenemos la declaración bueno entonces el número inicial es 0 el número final es 99 vamos a empezar con una posición 0 ya se lo había mencionado una posición 0 para saber en qué parte estoy ¿verdad? que eso me va a servir mucho por ejemplo para partir en 2 el arreglo y partir en 2 entre comillas ¿verdad? porque no es un partir en 2 es simplemente conceptualmente decir cuáles son los límites ¿cuántas iteraciones? ahorita tengo 0 porque no no he iniciado ninguna de ahí voy a empezar a incrementarlo para ver cuántas iteraciones tiene y por último necesito buscar el valor 76 ¿ok? voy a crear entonces el arreglo de tamaño fin más 1 o sea de 100 elementos y de ahí por medio de un for lo inicializo ¿verdad? entonces en la posición i es igual a i entonces todos los elementos en la posición por ejemplo el de la posición 0 va a tener un 0 como valor el de la posición 1 1 como valor hasta la posición 99 tiene un 99 como valor ¿sí? entonces ¿qué hace la búsqueda binaria? la búsqueda binaria si se recuerdan va a tener un ciclo y el ciclo va a ser media vez y que sería el inicio sea menor o igual que fin si es menor entra al ciclo cuando este no sea ni menor ni igual sino que sea mayor significa que ya terminé por lo tanto tengo que salir y el while se sale ¿verdad? y pues retorno a 0 y se acabó cada vez que yo entre al ciclo es una iteración más que haga ¿verdad? entonces yo le hago un iterador más ahora ¿se acuerdan? necesito que si esto es 0 y esto es 99 este es ini y este es fin en mi arreglo entonces necesito llegar a la posición intermedia ¿cuál es? fin menos ini dividido 2 más ini ¿por qué no solamente fin dividido 2? la primera vez si nosotros le metemos valores por ejemplo fin ah perdón aquí menos ini dividido 2 más ini acuérdense que por presencia de aparadores es así en realidad estoy diciendo que es 99 menos 0 dividido 2 más 0 ¿verdad? esto de Tomos es como que no estuviera entonces en realidad es 99 dividido 2 eso es lo que habíamos dicho desde un principio es la mitad fin dividido 2 ¿ok? pero acuérdense que cada vez que haga una iteración esto va a cambiar este podría incrementarse o este podría reducirse dependiendo de dónde está entonces necesito tomar en cuenta a esos valores de referencia entonces por ejemplo si ini se aumenta por ejemplo digamos un ejemplo 50 ini ¿verdad? si ini cambia 50 ¿cuál sería entonces la mitad? así de forma aproximada debería ser alrededor del 75 pero entonces 99 dividido 2 no me va a dar 75 ni tampoco 99 y 2 más 50 no me va a dar eso pero si por ejemplo si yo a fin le resto un 50 por ejemplo hablemos de 100 para que sea rápido 100 menos 50 dividido 2 me daría 25 más el mismo ini y esto si me da 75 ¿verdad? entonces por eso es de la referencia siempre necesito ponerle el ini a restárselo al fin para dividir y luego aumentarle por si creció el ¿verdad? ahora si fin es el que se reduce es decir no sería ini sino sería fin por ejemplo el que se reduce a 50 entonces es lo mismo porque yo tendría 50 menos 0 dividido 2 más 0 porque ini no ha cambiado entonces ahí estoy bien sería la mitad 25 ¿verdad? entonces por esa razón esa es la fórmula ¿verdad? entonces eh no es solamente dividido 2 básicamente eso es lo importante de eso bueno sigamos eh de ahí pregunto ¿verdad? si ya llegué a la mitad voy a borrar eso también porque acuérdense que estamos en la mitad en la primera iteración llegué a la mitad y estoy acá entonces pregunto si A en la posición o porque acuérdense que POS agarró la mitad si A en la posición que es A en la posición llamémosle intermedia es igual a valor es decir al que ando buscando si es 76 pues ya lo encontré ¿cuántas iteraciones necesité? si hubiera estado en la primera una pero acuérdense que aquí no va a estar porque acuérdense que yo le puse 0 y es 99 o sea que el 76 va a estar como por acá ¿verdad? más o menos entonces no va a estar acá por lo tanto entonces eh si muestra que ya lo encontró se sale a Zoom Break recorta la porque si no va a empezar a buscar a todos los demás ¿verdad? y ya no necesita de lo contrario vean esto si el valor que yo ando buscando es menor entonces ¿qué hace? acuérdense que aquí estaba y aquí estaba fin si es menor fin lo traslada a posición menos uno que es este fin es pos menos uno si es menor el valor que ando buscando pero como yo ya sé que es 76 no va a ser menor va a ser el otro ¿cuál es el cambio? entonces fin no cambió sino que el que va a cambiar es in in ¿quién va a ser? posición más uno que es esta posición ¿verdad? la siguiente esta sería in entonces ahora ya cambié ahora ahí ni va a ser la posición por ejemplo si me hubiera dado posición 50 ahora va a ser la 51 entonces de 51 por ejemplo ¿verdad? hacia 99 ahí es la nueva búsqueda que voy a hacer ¿qué hice con la primera iteración? reducir 50 posiciones de ahí vuelvo a iterar incrementa itera vuelve a sacar la mitad que en todo caso debería de ser como la mitad entre 51 y 99 y cabal yo creo que da 75 entonces porque este es uno de los peores casos cuando lo ejecutamos nos damos cuenta que es el peor de los casos entonces como es 75 de ahí busca la mitad sale como un 80 y algo de ahí la mitad para abajo como 77 hasta que llega 76 y de hecho si llega ¿sí? pero cuántas iteraciones necesitó 7 iteraciones aquí está la ejecución si ustedes ejecutan este código va a decir que son 7 iteraciones ¿ok? entonces aún así de forma porque de hecho a propósito seleccionamos el 76 que es uno de los casos peores porque cabal está antes de una de las buscas que se hace entonces por eso lo dejo hasta de último entonces se tarda 7 iteraciones ¿sí? pero imagínense teníamos un arreglo de 100 posiciones y que utilicé 7 iteraciones para encontrar uno de los casos peores ya no fueron 100 iteraciones porque el caso peor de una forma secuencial es que esté de último y que yo no sepa que estaba de último entonces ¿cuántas iteraciones necesitaría? 100 en cambio aquí para uno de los peores casos 7 iteraciones entonces si se dan cuenta de esto en vez de 100 ahora son 7 ese es el logaritmo logaritmo de lo que tenga ¿verdad? de N entonces esa es la reducción claro y van a haber casos mejores por ejemplo ¿qué pasa si el que hubiera buscado estaba exactamente en medio? o sea con una iteración Y ¿verdad? pero ese es el mejor de los casos entonces pero el peor de los casos en una búsqueda binaria es eso el logaritmo precisamente ¿verdad? que serían para 100 sería 100 ¿ok? explicar por qué la búsqueda binaria tiene un orden de complejidad logarítmico y por qué dio el caso peor 7 iteraciones que es lo que les acabo de decir de forma general pero si lo queremos explicar un poco mejor que eso les va a ayudar a entender por ejemplo cómo vamos a calcular para la recursividad por ejemplo el valor el valor que va a tener el orden complejidad ¿verdad? entonces decimos que en cada iteración se reduce la mitad la cantidad de elementos es decir si yo tengo 100 en la siguiente tengo 50 es decir 100 dividido 2 ¿sí? para que al final solo quede un elemento ¿cuántas iteraciones necesito? el número de elementos dividido entre la cantidad de opciones que se tiene es decir 2 entonces elevamos al número de iteraciones k es decir n dividido 2 a la k eso es igual a 1 ¿sí? para poder extraer el valor que nosotros andamos buscando es decir k de ese 2 a la k ¿por qué es 2 a la k? porque acuérdense que es cada vez dividido 2 su comportamiento es 2 a la k ¿sí? cada iteración es dividido 2 por lo tanto ese es el valor que yo voy a obtener entonces mi fórmula debería quedar así al extraer k k es igual al logaritmo de base 2 de n ¿sí? entonces ya sabiendo que esta es la fórmula para poder calcular entonces si n es igual a 100 entonces logaritmo de 100 dividido logaritmo de 2 porque acuérdense que el logaritmo de base 2 se calcula dividiendo el logaritmo que ando buscando dividido el logaritmo de la base que sería 2 o a menos que tenga una calculadora científica y de una vez busco logaritmo de base 2 de n y eso aproximadamente es 100 por eso van a ser 7 iteraciones ¿ok? entonces eso es lo máximo que puedo tener incluso podría tener menos podría tener 5 4 3 depende del caso que tan bueno o malo sea pregunta Kevin si cada tipo de algoritmo hay un caso mejor uno medio y uno peor distinto según el algoritmo si ah y también Jorge le había contestado si cada uno tiene su propio caso medio caso peor caso mejor dependiendo del tipo de algoritmo que sea incluso dependiendo los valores de prueba por eso es de que lo mencionamos desde un principio se recuerdan los valores de prueba el dominio de aplicación todo eso nos va a determinar este tipo de cosas ¿verdad? entonces así es como lo van a hacer y por ejemplo esto deberían vamos a hacer una tarea el día de hoy si quieren no desapunten esto eso les va a servir mucho ¿sí? entonces el comportamiento que va a tener ¿verdad? ese es el comportamiento precisamente de una búsqueda binaria porque cada vez que que yo hago una iteración por ejemplo para n elementos cada vez lo voy a dividir dentro de 2 o las veces que sean 2 ¿verdad? por ejemplo si son k veces 2 a la 2 sería 4 entonces n dividido 4 ¿verdad? entonces ahí voy a empezar a dividir y para poder saber cuántas iteraciones necesito para encontrar dicho valor pues despejo k y al despejarlo me queda así ¿verdad? entonces y eso es lo mismo que vamos a hacer dentro de un momento ahorita vamos a a ver pero si necesitaré copiarán eso bueno entonces pasemos a los ordenamientos ya las búsquedas de hecho solo hay 2 o una búsqueda secuencial o una búsqueda binaria ya las búsquedas podrían variar con respecto a lo que ando buscando si son números números o incluso podría ser búsquedas tipo consultas por ejemplo de SQL eso ya se vuelve un poco más complejo por ejemplo de una estructura de datos cuál es el elemento más grande por ejemplo o más pequeño o sumando ciertos elementos de la estructura por ejemplo alguno de los de las posiciones cuál es el que me da el mayor valor por ejemplo de la suma pues ya son operaciones que ustedes tienen que ir metiendo adentro de dicha búsqueda entonces ya serían cosas extras que se podrían hacer aparte pero las búsquedas son esos dos tipos ¿verdad? en cuanto a los ordenamientos hay muchos ordenamientos aquí solo vamos a ver cuatro de hecho en el proyecto ustedes tienen que implementar una búsqueda y un ordenamiento me parece que los vamos a dejar abiertos para que ustedes escojan el que ustedes quieran y de los ordenamientos como les digo vamos a ver ahorita cuatro de hecho un ordenamiento es la manera de colocar los elementos de un arreglo en una forma secuencial ya sea ascendente o descendente si es numérico ¿verdad? que aparezcan si es que están todos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 o si fuera descendente también se puede hacer un ordenamiento descendente 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 por ejemplo existen varios métodos como les decía los más famosos son estos cuatro el método por burbuja por inserción por selección y el quicksort de aquí los tres primeros se parecen mucho el único que cambia es el último porque se utiliza muy parecido a la búsqueda binaria que es un dividir vencerás dividiendo como en partes el arreglo para poder ir ordenando como por subarreglos ¿sí? y de hecho es de manera recursiva entonces ahí varía un poco mientras que el de burbuja es el que acabamos de ver de hecho ya vimos el código como debería de quedar el de inserción ahorita vamos a ver la diferencia y cuál sería el de selección ¿ok? entonces pasemos a la del de burbuja pues es el método de ordenamiento más sencillo porque es el que así sin saber o sin estar comparándolo con nada uno lo podría escribir así de manera sencilla ahora quicksort no quicksort si tienen que ustedes ver cuál es el algoritmo ver cuál es el pseudocódigo para poder escribir el pseudocódigo ya no está fácil de escribirlo así de la cabeza ¿verdad? simplemente con la idea que uno tenga escribir el código ya no es tan sencillo quicksort en cambio el de burbuja sí ese sí lo podemos escribir así muy fácilmente ¿verdad? ¿qué es lo que hace? una comparación del primer índice con cada valor restante luego se itera de nuevo hasta completar el arreglo es decir se utilizan dos ciclos tal como ya lo vimos ya sabemos ya sabemos que si son dos ciclos el orden complejidad es cuadrado es cuadrático ¿verdad? más o menos se comporta de esta manera y por eso se llama por burbuja porque cada uno de los elementos pues va subiendo de esa manera para poder llegar hasta una forma ordenada ¿verdad? esta animación la pueden encontrar en internet no en mía y ahí van a estar las referencias cuando tengamos entonces por ejemplo si queremos implementar la función de ordenamiento por burbuja en C++ y luego queremos simular la ejecución tomando en cuenta el arreglo quiero ver dos, cuatro, cinco elementos el valor 17 el 10 el 12 el 7 y el 11 y está desordenado lo queremos ordenar ¿ok? ya habíamos visto este método o función depende de cómo lo estén tomando si es orientado a objetos métodos si no lo es pues es una función en C++ van a tener la particularidad de que el tamaño de los arreglos no se envían dentro del mismo arreglo o sea ustedes tienen que mandar el tamaño si no quisiera mandarlo tenían que crear una plantilla como tal para que por medio de punteros ustedes puedan saber cuál es el tamaño del arreglo o sea no existe una función por decir así size como en Java para poder sacar el tamaño del arreglo entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas como les digo lo pueden hacer explícito así como está acá con un size o podrían mandarlo con punteros y un método que fuese un tipo plantilla como para poder sacar esa información ¿verdad? ya del size mismo aquí lo estamos tomando así de una forma fácil simplemente le enviamos el tamaño entonces si ustedes crean un arreglo de cinco posiciones le tienen que mandar el tamaño así ¿por qué razón es esto? porque acuérdense que en C++ ustedes lo que están mandando es la primera posición del arreglo o sea no está amarrado por decirlo así de esa manera sino que solo va a la primera entonces ¿cómo saben cuánto tienen que ir avanzando? si va todo el arreglo porque como como es un parámetro si va a ir todo pero ustedes no van a saber exactamente hasta dónde parar y como no hay un punto size para saberlo entonces por eso hay que enviarlo entonces el arreglo por burbuja son dos ciclos ya hemos platicado de que el primero empieza de cero el segundo llega a uno antes que es el penúltimo para poder ir comparando con el siguiente ¿verdad? entonces J siempre empieza con uno después del I y termina ese sí en el último ¿verdad? les pregunto si A en la posición I es mayor que A en la posición J entonces hago un intercambio porque si es mayor acuérdense lo estoy ordenando para que sea ascendente ahora si lo quisiera descendente en vez de ser mayor tendría que poner aquí el signo menor ¿verdad? ese sería el único cambio luego si hay un intercambio por ejemplo supongo que aquí fuese un 10 y en la siguiente posición un 5 por ejemplo entonces 10 es mayor que 5 si lo es entonces entra acá ¿por qué necesito un auxiliar? porque mi auxiliar por ejemplo va a tener A en la posición I que es este 10 porque después vean lo que va a pasar A en la posición I lo sobrescribo con A en la posición J entonces si yo no uso un auxiliar resulta que mis dos elementos van a tener 5 y perdí el 10 ¿sí? por esa razón necesito el auxiliar o un temporal luego entonces AJ que sería el siguiente este necesito que sea auxiliar AJ es igual a aux ahí recupero el auxiliar entonces lo que hice fue el intercambio ¿verdad? antes era 10-5 ahora es 5-10 ya lo tengo ordenado ese par de elementos ¿verdad? entonces por esa razón queda de esa forma porque eso podría ser una pregunta de eficiencia ¿por qué razón declaré el aux arriba y no lo puse acá? a nivel de aunque yo sé que ustedes no saben Assembler todavía y lo tienen que ir aprendiendo cuando lleguen a sus cursos de Arqui 1 Arqui 2 sin embargo si podríamos empezar a adelantarnos un poco con eso ¿verdad? por ejemplo cuando sucede una declaración ¿cuántas veces van a pedir ustedes dicha declaración? ese análisis si lo podemos hacer en este momento ¿verdad? ¿qué diferencia tiene que declare el aux arriba con el int o que lo declare adentro del if adentro de los dos ciclos? ¿verdad? ok entonces y eso sería en cuanto a eficiencia en cuanto a espacio si ustedes lo declaran acá cada vez que ustedes entren a hacer un intercambio va a solicitar memoria para esa para esa variable entonces es probable que cada vez que haga un intercambio cambien de espacio para hacer el intercambio entonces imagínense por un por un por ponerle un valor hacen mil intercambios entonces van a necesitar mil enteros de espacio para poderlo hacer ahora si el compilador es muy eficiente tal vez va a estar usando la misma el mismo espacio pero eso ya dependería de muchas cosas más en teoría si ustedes ponen el link aquí adentro del if cada vez que ustedes ejecuten esa instrucción va a ir a pedir un espacio de memoria para ese outs y los outs por decirlo de esa manera son todos distintos ¿por qué? porque acuérdense cuando se termina su ámbito ahí se termina la variable ¿verdad? en cambio si lo declaro acá aquí acaba el ámbito de la variable entonces aquí lo que estoy haciendo con la primera declaración es reutilizándolo aquí y utilizo el mismo espacio de memoria sin pedir otro el mismo espacio lo vuelvo a escribir lo vuelvo a escribir lo vuelvo a escribir las veces que yo necesite hacer intercambios entonces por esa razón es mejor ponerlo arriba ¿verdad? también la próxima semana vamos a ver por ejemplo cuestiones de recursividad por ejemplo ¿cuál va a ser nuestro punto de regreso de la recursividad? ese punto ¿cuántas veces se ejecuta? por ejemplo si solo es una vez entonces ¿por qué lo vamos a estar preguntando como primera parte del if si solo una vez va a entrar? entonces es mejor que se está dentro del else entonces hacemos un cambio de del if y el else en vez de la condición hacer pues negar la condición para que sea al contrario pero eso lo vamos a ver la próxima semana es lo mismo que esto ¿verdad? un análisis de dónde quedarían mejor las cosas ¿ok? pues ya tenemos ahí el ordenamiento por burbuja ahora miremos cómo funciona acuérdense teníamos que este sería el arreglo ¿verdad? cuando hacemos la primera iteración acuérdense i itera desde aquí hasta acá y j itera desde aquí hasta acá ¿verdad? entonces pregunta 17 es mayor que 10 esa sería la primera ¿por qué sé que está haciendo eso? por esto ¿verdad? y 0 j i a en la posición i es mayor que a en la posición j por esa razón estoy preguntando si a en la posición i que es 17 es mayor que a j perdón a en la posición j que es 10 pregunta y si dice que sí pues hace un intercambio es decir tuvo que haber hecho este intercambio en vez de que tenga un 17 cambiarlo un 10 ¿ok? bueno entonces y si se dan cuenta todo lo demás queda igual 12 7 11 de ahí vuelve a iterar por decirlo así ahora está ahí ya no está aquí sino está acá y si i está acá entonces ahora j está en 12 ¿verdad? entonces ahora 10 es mayor que 12 no entonces el arreglo queda igual porque no hay ningún intercambio ¿sí? luego i acuérdense i estaba acá ¿verdad? de ahí a acá ahora ah perdón 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 aquí me me salté yo pero es porque estaba buscando el valor ahí les pido disculpas lo que pasa que acuérdense es que no quería borrar esto repitiendo i estaba acá j está acá para los que nunca lo habían analizado por eso lo estoy repitiendo porque los podría confundir entonces 17 es mayor que 10 ¿sí? ahora lo que va a iterar es j j va a cambiar a 12 va a cambiar a 7 y por último va a cambiar a 11 pero i perdón no cambia ¿sí? lo que pasa es que ahora i en la posición 0 hay un 10 ¿verdad? ahora este no es el arreglo ahora se cambió a este arreglo porque hizo un intercambio pues ahí está ahora sí entonces ahora i en la posición 0 va a ser 10 por este y ahora sí j va a cambiar a 12 entonces por eso pregunta ¿10 es mayor que 12? no entonces todo queda igual ¿sí? todo se mantuvo igual es decir de aquí pasé como que enviese acá como un nuevo estado pero no hubo cambio ahora vuelve a ser lo mismo acuérdense que i es igual a 0 y j se está cambiando j cambia valores de 1 hasta 1, 2, 3 hasta 4 ¿verdad? entonces ahora pregunta otra vez i en la posición 0 que es 10 estoy preguntando esto ¿es mayor que j en la posición quiero ver 1, 0 1, 2, 3 ahorita voy por la 3 ¿verdad? ¿que j en la posición 3? sí 10 es mayor que 7 entonces hay otro intercambio ¿pero intercambio entre quién? entre este y este ¿verdad? entonces como existe este intercambio se intercambia y ahora ya el 7 queda de este lado y el 10 de este lado aunque yo haya hecho un intercambio vean que número está todavía en la segunda posición es un 17 ese todavía está mal incluso aquí yo estoy haciendo intercambios y de por gusto casi que dicho de esa forma porque hay un 17 ahí entonces por eso ahí es donde vienen las mejoras a los ordenamientos lo que pasa es que aquí yo sé que lo voy a volver a pasar posición por posición cuando se incremente ahí entonces no hay problema porque yo sé que de ahí iba a ser igual a 1 entonces ya arreglo al 17 pero entonces pude haber mejorado las cosas ¿verdad? por ejemplo pude haber 8 voy a hacer otro intercambio por ejemplo de 17 con 10 entonces pero eso va a ser en la segunda iteración de i hubiera sido mejor que lo hubiera hecho desde el principio para ya sacarlo de esa forma ¿verdad? pero como es por burbuja por eso de forma análoga lo que se está haciendo es como que subiendo esos valores ¿verdad? por la metáfora de las burbujas entonces ya hice ese intercambio ahora otra vez i en la posición 0 pero ahora j en la posición 4 i en la posición 0 es este 7 por eso está este 7 y j en la posición 4 es 11 entonces pregunta ¿7 es mayor que 11? no entonces el arreglo queda igual eso fue con i en la posición 0 ¿verdad? es la primera posición de i igual a 0 ¿verdad? entonces no me queda así todavía no está ordenado todavía el 17 y el 12 están en una parte diferente entonces en las siguientes iteraciones tengo que arreglar por ejemplo segunda iteración ¿se recuerdan que la salida era esta ¿verdad? 7 17 12 10 11 y esa es la entrada de la segunda iteración 7 17 12 10 y 11 bueno ahora lo voy a poner por acá i igual a 1 y j va a ser igual a 2 3 y 4 1 2 3 4 solo 3 valores ¿verdad? y ahí era donde les decía que la primera lo ejecutó la segunda la parte de las j 4 veces ahorita van a ser 3 de ahí van a ser 2 y de ahí solo va a ser 1 pero eso lo estoy tomando como el caso peor las 4 veces ¿sí? bueno entonces ahora otra vez i es este y j es este ¿verdad? entonces a en la posición i es perdón a en la posición i que es 1 aquí está mi flecha está muy para acá y esta también oye entonces a en la posición i sería 17 j en la posición 2 es 12 y pregunto 17 es mayor que 12 sí hasta en este momento entonces ya tocó el 17 pero ahora se dan cuenta va a ser un intercambio entre este y este pero aún así el 17 está mal porque está antes que el 10 hubiera sido mejor que lo hubiera mandado hasta de último ¿verdad? pero ¿cómo voy a saber yo que ese es el mayor? por eso es como a pruebas ¿verdad? por eso se vuelve cuadrático bueno hice ese intercambio y ahora ya queda un nuevo arreglo ahora itera j j se pasa a 3 y se mantiene en 1 pero 1 es este ¿verdad? como ya cambió ahora es 12 por eso pregunto 12 es mayor que 10 ¿verdad? porque acuérdense que era este j es igual a 3 ahorita entonces 12 es mayor que 10 sí entonces hay un intercambio entre este y este ¿verdad? pero aún así con este intercambio todavía 17 quedó en medio ¿verdad? pero eso ya lo voy a arreglar hasta en la tercera iteración vuelvo a iterar ahora j es 4 pregunto si y en la posición 1 que es 10 es mayor que 11 ¿no? entonces se queda igual la arreglo queda 7 10 17 12 y 11 ¿ok? esa sería la segunda iteración para la tercera iteración acuérdense y perdón estoy adelantando para la tercera y es igual a 2 es decir esta posición y j va a ser igual a y más 1 que serían 3 o 4 en la siguiente iteración de j es decir solo 12 y 11 entonces y en la posición a en la posición y es 17 ¿será que es mayor que a en la posición j que va a ser en la posición 3 que es 12 17 es mayor que 12 sí entonces hay un intercambio entre ellos ¿verdad? ahora 2 está antes 17 está después luego vuelvo a preguntar y en la posición 2 que es este 12 ahora es mayor que el de la última posición que sería j igual a 4 sí entonces los intercambio estos dos ¿verdad? 12 y 11 perdón estos dos entonces hay un intercambio entre 11 y 12 y ahora entonces me queda mi nuevo arreglo de esta manera 7, 10 11, 17 12 casi ¿verdad? siempre el 17 queda en la penúltima posición y todavía la 2 es menor entonces todavía necesito a la siguiente iteración a la cuarta la cuarta sé que i es igual a 3 0, 1, 2, 3 que es este y j es igual a 3 más 1 que es 4 es este y ya no más solo hay una comparación pues pregunta si 17 es mayor que 12 de hecho sí lo es y hace el intercambio entre estos ¿verdad? 12 y 17 y ahora sí hasta en la cuarta iteración pues ya quedó ordenado ¿verdad? porque hizo cuatro iteraciones del i ¿verdad? porque son cinco elementos acuérdense que habíamos dicho que era on de n-1 es decir 4 y para el j quedamos también que 4 pero acuérdense que j sí fue 4, 3, 2, 1 ¿verdad? si hay un cambio ahí habría que tener en cuenta eso pero el caso peor serían las cuatro iteraciones ¿verdad? entonces no sé si hay alguna duda hasta acá ¿no? ¿no? ok el orden complejidad ya lo habíamos calculado aquí solo estoy volviendo a poner porque como estábamos utilizando el de burbuja solo para recordar cada instrucción pues lo vamos a asociar con un orden complejidad por ejemplo una declaración o de 1 el primer fork era el del i habíamos quedado que es de 0 hasta n-1 menor que n-1 ¿verdad? entonces es hasta el penúltimo por lo tanto su orden complejidad es o de n-1 de ahí la siguiente línea como está dentro del for anterior eso lo copio o sea por decirlo de esa manera esto es igual que esto ¿verdad? solo lo copio el nuevo es esto que es el de la instrucción que corresponda ¿verdad? como es el peor de los casos entonces pues o de n-1 también ¿verdad? la siguiente es simplemente una una comparación es o de 1 pero adentro de los dos for por eso estoy copiando otra vez los dos o n-1 o n-1 por o de 1 ¿verdad? y las siguientes tres instrucciones también van a ser iguales porque las todas están adentro de dos for ahora si estaban adentro de un if lo que pasa es que solo es una vez lo que se va a ejecutar el if no hace un ciclo entonces no tengo que multiplicarlas entre sí tan solo que la suma es suficiente ¿verdad? entonces o de n-1 por o de n-1 por o de 1 tres veces y era lo que habíamos platicado anteriormente ¿verdad? solo déjenme verificar algo sí, sí es exactamente el mismo el otro fue diferente lo que pasa es que ahorita hicimos una una fusión de dos de dos clases entonces por eso está repetido pero acuérdense que ese semestre pues hubo una clase menos entonces la primera unidad pues tuvo que dar una clase menos entonces por eso por eso estoy repitiendo esta parte entonces ese sería mi orden de complejidad llamémosle detallado ¿verdad? porque se dice que está dentro de ese n- de n al cuadrado eso también ya lo explicamos porque sabemos porque sabemos que está dentro de este n- cuadrado sería el máximo ¿verdad? entonces sin embargo la otra era de forma general ahorita hagámoslo de forma específica con esto entonces también se puede hacer como es acuérdense cualquier orden complejidad está multiplicado por una constante entonces a la hora de hacerlo lo que queremos comprobar es que sea menor y lo normalizamos es decir cada uno lo aumentamos hacia el exponente que corresponda o máximo exponente 5n al cuadrado era el mismo ahora menos 9n ahora se convierte en menos 9n al cuadrado a 5 se convierte a 5n al cuadrado lo sumo me queda 1 en el cuadrado entonces verifico si es menor que o de cn al cuadrado supongo que c es igual a 1 y entonces eso cumple que este orden complejidad detallado esté contenido en un orden cuadrático ¿verdad? lo mismo que acabamos de explicar solo que ya utilizando estos mismos valores ¿ok? pasemos al ordenamiento por selección ¿qué diferencias tienen con respecto a los anteriores bueno al anterior ordenamiento en este caso lo que pasa es que vamos a ver más más adelante selecciona un valor lo compara con los demás verificando si es el menor también utilizados ciclos por lo tanto su orden complejidades o de m al cuadrado sin embargo vamos a encontrar que tiene algunas algunas cuestiones por ejemplo si yo selecciono un valor es probable que sea el valor si es que fue el mínimo entonces no tengo que hacer tantas verificaciones entonces se comporta de una manera distinta con respecto al ordenamiento por burbuja es decir en vez de hacerlo como que están subiendo ahorita por decir así lo contrario están bajando entonces ordenan de abajo hacia arriba no de arriba hacia abajo ¿verdad? entonces si lo comparan con la con el diagrama anterior esa es la diferencia ¿verdad? empezamos a poner al mínimo desde el principio al menor en cambio el otro podrían crear mínimos que no eran los mínimos por decirlo de esa manera si recordamos en las ejecuciones de burbuja por ejemplo aquí el mínimo bueno esto fue casualidad que el mínimo estuviera en la segunda posición ¿verdad? entonces ahorita si quedó en la primera no el 7 perdón y eso quedó hasta en esta parte ¿verdad? el 7 quedó pero desde la primera iteración ya estaba el 7 pero hubo un par de intercambios bueno solo uno por decir así este que el menor no estaba al principio fue un intercambio entre 10 y 17 que serían estos dos entonces el 7 no estaba antes en cambio ahorita el 7 va a estar desde la primera vez hasta abajo esa es la idea ¿ok? entonces en la selección yo seleccioné el menor y lo va a hacer de esa manera ¿cómo lo implementamos? muy parecido al otro si se dan cuenta los los for se parecen mucho la diferencia es un par de cosas por ejemplo primero selecciono el menor que de hecho voy a considerar que es el primero ¿sí? lo que pasa es de que ahora cada vez que yo entre al ciclo lo que yo voy a hacer es verificar que A en la posición menor que es la que estoy suponiendo que es menor sea mayor que A en la posición J si eso sucede significa que A en la posición J es menor por lo tanto no debería ser el menor el que yo supuse que era el menor sino que va a ser J y estoy hablando a nivel de índices ¿verdad? no a nivel de valores entonces el menor ahora es J ¿sí? entonces al final de cuentas de la primera iteración yo voy a obtener al valor menor que es J ahora el asunto es ¿qué pasa si el J ya estaba ahí? ese es el único problema del ordenamiento por selección ¿qué pasa si ya estaba el menor en ese punto? yo de todos modos resulta que voy a hacer el intercambio esté o no esté ahí el menor ¿verdad? entonces lo que pasa que lo tengo que hacer porque para las siguientes iteraciones lo tengo que ejecutar por lo tanto el problema de este ordenamiento es que los intercambios siempre los ejecuto siempre en cambio el ordenamiento por burbuja los puedo escoger lo único es de que no me va a quedar ordenado de arriba de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo ¿verdad? y puede ser que haya hasta en la última iteración alguno que me hizo falta que ordenar entonces sí podría hacer algunas mejoras a este algoritmo pero en general si lo consideramos así ¿verdad? el ordenamiento por inserción a diferencia de los dos anteriores este lo que busca es el menor elemento lo inserta al inicio también utiliza dos ciclos y utiliza siempre un orden de complejidad en el cuadrado ahora ¿qué diferencia tiene con los dos anteriores? y ahorita miremos esta forma de hacerlo siempre lo trae al principio pero al final de cuentas es una comparación que se da de uno a uno y se va insertando por eso se llama por inserción en cambio el otro no era por inserción son algunos intercambios que se van haciendo de forma dentro de los dos ciclos para que se dé eso en cambio aquí si se dan cuenta está como caminando hacia la inserción ¿verdad? hasta llegar al arreglo ordenado ¿verdad? entonces esa es una de las diferencias a nivel de código ¿qué tendría que hacer? pues esto por ejemplo tengo un J igual a uno en la posición uno y de ahí tengo que ir a hacer esta verificación que J sea mayor que cero y además que A en la posición J menos uno sea mayor que la auxiliar ¿para qué? para poder hacer el intercambio entonces hace esa parte ¿verdad? hasta encontrar el que necesite entonces cuando lo necesita A J es igual a J menos uno y J menos menos ¿verdad? cuando ya lo tenga hace la inserción ¿sí? entonces si se dan cuenta a diferencia del ordenamiento por burbuja es burbuja dos ciclos de ahí tiene un I para comparar si es menor o mayor y hace el intercambio el otro supone un valor y hace todos los intercambios posibles y por inserción lo que va a hacer es buscar el valor que necesita insertar recorriendo de hecho con un ciclo el que quiere encontrar y poder hacer la inserción por medio del intercambio del outs también hace el outs entonces es probable de que que se hagan también intercambios de más ¿verdad? eso va a depender mucho de los casos mejores o los casos peores entonces el ordenamiento rápido si es un poco distinto les voy a presentar el uno de los códigos como les digo la mayoría ya están implementados tengan cuidado con su proyecto porque acuérdense que desde el semestre pasado ya se están revisando las copias entre proyectos y no solamente entre la misma sección sino intersecciones ¿verdad? entonces traten de no copiar código traten de hacerlo ustedes mismos no les digo que no miren código sí lo pueden ver pueden estudiarlo pueden ver qué es lo que va a hacer ya cuando lo hayan entendido escriban ¿verdad? que va a ser muy raro que dos personas escriban el mismo código referente ¿verdad? a menos se lo copien pero si ellos lo escriben van a haber cosas que varíen entonces yo lo que necesito en su proyecto y no solamente para que aprendan sino también para que no les vayan a poner que son copias es que lo escriban ustedes ¿verdad? como les digo nosotros no estamos inventando nada nuevo de hecho ya todo está definido incluso estructuras de datos es para que ustedes comprendan y puedan hacer un análisis algorítmico en realidad todas estas estructuras como les repito ya existen incluso hasta tiene ya el análisis del algoritmo metido si yo por ejemplo quiero utilizar una colección de Java yo la utilizo y si quiero usar un método de ordenamiento lo utilizo ya está el ordenamiento más efectivo para hacer con esa colección o sea no tengo que buscarlo yo no tengo que escribirlo eso ya está solo mando a llamar al sort y listo ya está ¿qué ordenamiento hace? es transparente para mí yo solo utilizo el sort eso sería en una colección en Java si fuera C++ pues es un contenedor también ya existen las estructuras de datos ya existen los métodos de ordenamiento más eficientes miramos esto para que ustedes entiendan cómo funciona ¿verdad? pero sí al final de cuentas ustedes no no van a utilizar eso por ejemplo hay muchos hay muchos concursos por ejemplo de programación y me gustaría que nos metiéramos alguno les voy a comentar a ver cómo va a estar el asunto porque por la pandemia no sé cómo habrá quedado ya tenemos como 5 años de estar participando en un concurso llamado IPC no ICPC ¿verdad? que es de ACM es un concurso de programación este concurso pues la sede antes estaba en Costa Rica de ahí se pasó una sede a El Salvador entonces por estar más cerca pues nos íbamos a El Salvador se supone que nosotros ya tendríamos que hacer nuestra sede el problema que ni siquiera físicamente podemos entrar a la universidad a hacer ese tipo de concursos y menos que haya un montón de gente ¿verdad? entonces de plano que no lo vamos a poder hacer no sé si se va a poder hacer en línea eso les voy a averiguar y les comento ¿verdad? cómo cómo entramos al concurso en esos concursos a eso iba ustedes no tienen que programar sus métodos ¿verdad? o sea ya usan lo que ya tenga por ejemplo si están programando en Java usan colecciones de Java si están programando con C++ por ejemplo usan los contenedores de C++ que ya están ¿verdad? los proyectos de estructura son para que ustedes comprendan el funcionamiento lo mismo por ejemplo todos los proyectos por ejemplo de archivos de bases de operativos de redes incluso los compiladores en Compi1 ustedes tendrían que hacer sus propias herramientas de análisis eléctrico sintáctico incluso en lenguajes también hay un poquito de introducción a eso ¿verdad? pero herramientas ya hay entonces incluso en Compi2 ya solo se utilizan herramientas porque se enfoca en ver otro tipo de desarrollo entonces ya no nos interesa hacer el análisis sintáctico desde cero ya utilizamos la herramienta para hacerlo entonces como les digo la cuestión es que en Compi1 o incluso en lenguajes la idea es que ustedes aprendan a hacer esos analizadores ya sabiendo cómo se hacen va a ser mucho más fácil hacer cosas más avanzadas sabiendo que lo pueden reutilizar esa es la razón ¿verdad? entonces este ordenamiento rápido lo que yo necesito y que de hecho eso va a ser parte de la tarea es de que me expliquen cómo funciona yo se los voy a presentar el orden de complejidad es n por log de n o sea es el que por decir así es más eficiente a diferencia de los anteriores solo buscaba uno ahora lo que busca son como pivotes en subarreglos de forma recursiva entonces vamos a estar buscando precisamente subarreglos y vamos a intercambiar el menor y el mayor de ese subarreglo ¿verdad? tomando en cuenta un pivote por eso si se dan cuenta siempre llega a 3 porque 3 sería el número menor entre el número menor mayor y un pivote ¿verdad? entonces así hacen los intercambios hasta llegar al punto la idea es de que aquí no va a ser intercambios de por gusto por ejemplo o no va a ser verificaciones o ciclos de por gusto como todo es recursivo y se va a dar la recursividad hasta que esté ordenado y como lo hace por subarreglos entonces va a quedar mucho mejor ¿verdad? entonces escribimos la función C++ para el ordenamiento rápido esta es una de las funciones si quieren tomar el screenshot si funciona yo ya lo he probado y básicamente así de forma general lo que creamos es un pivote ese pivote lo que hace es precisamente mi forma central es como la busca binaria más o menos ¿verdad? lo único que en vez de buscar lo estoy ordenando ¿sí? entonces hago el pivote verifico quiénes son los menores mayores hago un ciclo para poder recorrerlos hago el intercambio entre el menor y mayor y luego me paso la siguiente iteración que al final de cuentas es verificar si el primero es menor que el J que tengo o si I es menor que el último que tengo cualquiera de los dos de hecho solo tengo que volver a llamar de forma recursiva al ordenar rápido ¿verdad? intercambiando ¿verdad? ya no es primero último sino primero J o I último es muy parecido a la búsqueda binaria si se dan cuenta en la búsqueda binaria si era menor el número que ando buscando entonces fin no intercambio ¿sí? es como que la primera parte de este entonces ahora ya no es fin ahora es J y si fuese por ejemplo en la parte superior entonces lo que cambia es el inicio o sea primero ya no es primero sino que ahora sí y último queda igual pues si se dan cuenta es muy parecido lo único que sí hay más cosas metidas dentro de la codificación ¿verdad? y eso es lo que yo necesito que ustedes me expliquen no es necesario que me lo expliquen así paso a paso pero lo que sí vamos a hacer paso a paso es el ejemplo como hicimos este el del ordenamiento por burbuja también lo pueden tomar ustedes como base es decir aquí primera iteración por ejemplo la primera vez que ella manda llamar a esa función recursiva entonces ¿cómo está el arreglo? así si hay un ciclo adentro pues explico en cada uno de los ciclos cómo va quedando mi arreglo si es que hay algún intercambio de ahí paso a la segunda iteración que en todo caso en QuickSort sería la segunda llamada recursiva en la segunda llamada recursiva voy a dar cuenta que hay un ciclo adentro entonces tengo que disfrutar cada uno de ellos y así sucesivamente eso es lo que yo necesito que haga entonces aquí está el código ya espero que le hayan tomado un screenshot y como les digo lo pueden utilizar en su proyecto pero después de haberlo entendido ¿sí? entonces incluso hasta se van a dar cuenta probable que que una línea de estos yo la quiera cambiar porque quiero que sea más eficiente por ejemplo o porque no se adapta al proyecto entonces lo voy a cambiar esto entonces cada quien le va a hacer cambios suficientes como para que el código ya no sea reconocible y la herramienta que se va a utilizar pues no detecte que son copias ¿verdad? entonces ustedes tienen una forma por ejemplo estándar de programar entonces no usen diferentes formas porque ahí es donde si por ejemplo la herramienta les marca que copiaron de ahí la auxiliaria tiene la indicación que hay que revisar entonces si lo que pasa es que están usando una forma de programar y en un segmento está la de otro proyecto entonces ahí sí se copiaron pero por ejemplo si ustedes utilizan letras por ejemplo A, B, C, D para todas las variables y todo está así entonces es porque ustedes los normalmente es porque ustedes lo escribieron o porque si escribieron por ejemplo letras específicas primero último penúltimo así con letras entonces ya saben que ustedes así programaron todo entonces es más fácil detectar una copia o que no sea copia ¿verdad? un falso positivo por decirlo de esa manera entonces traten de de escribirlo como les digo cuando ya hayan entendido los códigos entonces por eso les estoy dejando esta tarea para la siguiente semana pero ahorita les voy a les voy a decir que lo que tienen que hacer ¿ok? entonces lo que sí quería es que le tomaran un screenshot a esto ¿ok? entonces ¿sí? ¿claro? sí, sí se los voy a subir lo que pasa es que anoche ya no pude subir mejor preferir subirles el video sí se los voy a subir entonces van a ver dos siempre una un link a la a la diapositiva o la presentación y otro que es el video bueno entonces ahora sí hagamos una comparación de los ordenamientos con respecto al orden complejidad el caso peor que es el el de la derecha para todos es cuadrático ¿sí? porque es el peor de los casos por lo tanto van a estar siempre si fuera burbuja ejecutar todo si fuera selección lo mismo si fuera inserción lo mismo incluso el ordenamiento rápido en el peor de los casos lo que pasa es que uno de los ciclos lo estamos cambiando por una forma recursiva pero al final de cuentas es como que si fuera una iteración más entonces es como que si fuera un ciclo entonces si estuviera bien desordenado resulta que entonces también vamos a tardar o en el cuadrado ¿sí? entonces pero ese no es el que consideramos nosotros para hacer comparaciones entre entre métodos o funciones de ordenamiento normalmente utilizamos un caso medio ¿sí? para hacer la comparación entonces los tres primeros como habíamos quedado siempre siguen siendo cuadráticos ¿verdad? pero el ordenamiento rápido o el quicksort es un ordenamiento de n por log de n ¿verdad? entonces es más rápido y de hecho por eso lo del nombre ¿verdad? lo único es que aunque fuese más rápido cuesta un poco escribirlo así desde cero en cambio el método de burbuja uno lo escribe rápido ¿verdad? entonces pero si es o de n al cuadrado ahora si consideramos el caso el mejor caso para para los cuatro pues sí podríamos considerar que todos son lineales pero ese es el caso mejor casi que está ordenado el arreglo por decirlo de esa manera entonces por eso no este casi nunca lo utilizamos para hacer comparaciones no sería muy bueno ¿verdad? sin embargo aunque fuese el caso mejor si se recuerdan este siempre hace todos los intercambios siempre porque estaba al final no estaba dentro del IF entonces el caso mejor para selección siempre es cuadrático entonces no mejoró ni nada entonces el de burbuja si está casi ordenado pues va a ser lineal no va a ser tan tardado pero pero el de selección sí siempre lo ejecuta ¿verdad? en cambio el de burbuja y el de inserción hay veces que no va a entrar al ciclo entonces o la verificación por ejemplo en burbuja no va a entrar al IF por lo tanto no va a entrar al intercambio es lo mismo pasa con el ordenamiento rápido si casi está ordenado solo tienen que verificar algunas cosas y por eso este que es lineal entonces en general por ejemplo preguntas del examen si es que no les pregunto cosas específicas todas las respuestas están basadas en el caso medio ¿verdad? para poder distinguir que el quicksor es más rápido que los tres anteriores ¿verdad? ahora ustedes de forma general por ejemplo aquí en la clase o cualquier cosa si podríamos hablar que los ordenamientos en general son cuadráticos ¿verdad? porque tienen siempre los dos ciclos a excepción de rápido que como no son ciclos anidados sino que hay una recursividad pero al final de cuentas el caso peor también se vuelve cuadrático ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con eso estos ordenamientos los hemos hecho por arreglos sin embargo ustedes en su proyecto ya no ya no van a usar arreglos van a usar matrices dispersas que en realidad están basadas en las listas entonces lo importante de un ordenamiento es que ustedes puedan aplicarlo a una estructura dinámica por ejemplo entonces lo único que hay que hacer es cambiar los índices por punteros si fueran C++ que de hecho para el proyecto si van a usar C++ entonces teniendo en cuenta quien representa dichos índices y además quienes van a representar a los incrementos entonces les voy a hacer una como comparación entre los ordenamientos por ejemplo de burbuja para arreglos y el de burbuja para listas entonces por decirlo así este es el de arreglos y este es el de listas entonces las dos funciones o los dos métodos pues se parecen bastante lo único que uno se vuelve más largo porque como acuérdense que las listas no están basadas en los índices entonces no puedo usar for para poder manejarlos necesito usar un while y el while recuerden lo único que tiene adentro del while es la condición en cambio un for tiene tres elementos la inicialización la condición y el incremento entonces la inicialización tiene que estar fuera del while y el incremento también fuera del while entonces son dos líneas más por eso es que pareciera que el de listas es más largo pero en realidad es exactamente igual lo que pasa es que hay una equivalencia entre ellos por ejemplo consideremos el primer for el primer for tiene una inicialización que es int igual a int igual a cero ¿qué significa eso? que voy a tener por decirlo así un temporal i que va a recorrer la lista entonces tengo que declararla tipo nodo porque si recuerdan en las listas tengo una clase que es nodo y una clase que es lista la clase nodo si la hago por decirlo así plantilla si quieren lo podemos ver dentro de un momento las plantillas le puedo mandar el tipo de dato si no lo hago plantilla porque no es obligatorio hacer plantillas pero entonces mi lista va a ser específicamente para un solo tipo de dato ¿verdad? si para entero entero si para string de string si para lo que fuese ¿verdad? entonces pero si se lo puedo quitar no es obligatorio que sea plantilla es decir lo que les estoy hablando exactamente es de esto ¿verdad? eso no es necesario que esté solo es para volverlo genérico entonces nodo asterisco y que sería el mismo y igual a first o a primero si es que lo tienen configurado ustedes como primero entonces eso es lo primero que tengo que hacer segundo la condición del for esta ya la vimos ¿verdad? ahora estoy viendo esta la condición del for es la condición del while entonces la condición del for dice que y tiene que ser menor que 6 menos 1 para que entre entonces aquí para que entre y en la posición siguiente y acuérdense como estamos usando punteros por eso es un y guión mayor next o siguiente no con punto ¿por qué? porque estoy usando punteros solo por eso entonces y en la posición siguiente tiene que ser diferente de 0 o diferente de 0 porque depende de cómo configuran su o cómo programan su lista ¿verdad? entonces yo lo estoy tomando como 0 porque acuérdense como es como un puntero es un número entonces 0 es la representación precisamente en 0 si ustedes quieren utilizar la palabra 0 C++ en las nuevas versiones te lo permite lo que pasa es que en las anteriores no era así entonces ahora sí ya pueden ponerle 0 si quieren entonces lo pueden poner no hay problema entonces mientras que y siguiente sea diferente de 0 pues entonces ya lo puedo hacer ahora ¿por qué y siguiente? porque acuérdense que es el penúltimo si no hubiera podido hacer y diferente de 0 pero como yo quería llegar a 6 menos 1 y antes de él entonces por eso le pongo y siguiente diferente de 0 ¿ok? de ahí el incremento el y++ que ahora es este el que estoy viendo y++ significa que el índice aumente en una posición a nivel de listas ¿qué es lo que tengo que hacer? que y sea igual a y siguiente y con eso ya lo tengo ¿cómo lo tengo que hacer? esta es la parte de la inicialización va antes del ciclo esta es la parte de condición va junto con el ciclo y luego la parte del incremento que va al final de la iteración del ciclo siempre adentro del while pero al final y así es como yo convierto de un for a un while y como convierto de un arreglo al manejo de esos 3 3 elementos pero con listas ¿sí? sigamos ahora analicemos el segundo for el segundo for si se dan cuenta igual que el primero solo que van a cambiar algunas cosas por ejemplo la inicialización del j ahorita estoy en esta parte la inicialización del j es j igual a i más 1 pero i era el índice de la primera de la primera iteración que quiere decir que es el puntero que está en la temporal del i entonces por lo tanto j igual a i más 1 yo lo tengo que escribir como nodo asterisco j igual a i siguiente es decir i más 1 entonces es el siguiente ¿ok? luego la condición la condición es que sea j menor que 6 se dan cuenta la diferencia entre estos dos el primero era i siguiente diferente de 0 ahora solo es j diferente de 0 ¿por qué? porque estoy tomando que aquí era el penúltimo y aquí es el último pues ahí también varía ¿verdad? y lo tercero es el incremento del j que tiene que ser a nivel del segundo wild ¿verdad? este era el primero entonces este es el incremento del j al final del segundo wild j es igual a j siguiente eso significa j más 1 ¿verdad? entonces así tendría ya esa parte y luego la verificación como entro a tocar los elementos ya de la lista por ejemplo verificar que hay en la posición y es mayor que hay en la posición j lo único que tengo que hacer es verificar si ya valor es mayor que j valor porque recuerden que ese es el puntero entonces es como que fuera mi índice pero no a nivel numérico sino a nivel de dirección pero lo puedo hacer de forma directa así como está acá entonces y valor es mayor que j valor significa que lo tengo que intercambiar el outs lo dejé igual eso ni siquiera lo había mostrado porque eso queda igual siempre por fuera para recuerden lo que habíamos platicado la primera línea outs es igual a en la posición i outs es igual a i valor a i es igual a en la posición j i valor es igual a j valor y ahí es donde se pierde el anterior valor ¿verdad? para poderlo recuperar a en la posición j es igual a j valor es igual a y ahí se termina la conversión del método de ordenamiento por burbuja de arreglos con respecto de listas ¿verdad? no sé si tienen alguna duda con esto igual podrían utilizar cualquier método no solamente la burbuja puede ser la selección inserción e incluso el quicksort puede ser cualquiera lo único que tienen que hacer son estos cambios ¿verdad? si quedó claro la conversión no hay todavía alguna duda ahorita lo podemos ver tenemos algunos minutos ahí para resolver las dudas ¿todo bien? bueno entonces si no de tomos tomen un screenshot de tomos yo lo voy a se los voy a publicar en la presentación si tienen dudas revísenlo vean qué fue lo que se hizo cambio y cuando ustedes quieran hacer un cambio hagan exactamente lo mismo ¿verdad? pero nos basamos en eso inicio condición incremento cada for se convierte a una instrucción de inicio a condición del while y una instrucción de incremento que tiene que estar al final pero adentro del mismo while ¿verdad? y el intercambio de que a en la posición y en realidad estamos hablando de y valor o si quiero incrementarlo j es igual a j siguiente por ejemplo o y igual a y siguiente ¿verdad? entonces esos serían los cambios que se tienen que hacer entonces ¿qué es lo que necesito para la tarea? basado en la función de recurrencia calcular el orden complejidad del ordenamiento rápido yo ya se los di pero ustedes calculenlo así como quien dice por la recurrencia que se tiene ¿se acuerdan cuando les dije revisen esto y por qué la búsqueda binaria es logarítmica? entonces háganlo de la misma manera luego consideren un conjunto de elementos desordenados el que ustedes quieran pueden ser números pequeños que sean aproximadamente 10 para que vean porque como se va a hacer por subarreglos si les dejo 5 casi no van a notar qué fue lo que se está haciendo dame con 10 y ya se nota entonces expliquen paso a paso la ejecución del ordenamiento rápido o sea háganlo como que estuvieran simulando la ejecución por ejemplo acá por ejemplo aquí yo podría definir que mi arreglo es de esos elementos x, y, z etcétera 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 acá entonces primera llamada que sería la llamada de esta de la llamada recursiva solo que la primera vez no es recursiva porque alguien me llamó hasta que yo mande a llamar esto es que se vuelve recursivo pero la primera vez cuando lleguen a este punto entonces ya muestran cuál fue el resultado de su arreglo lo voy a poner a, b, c no importa son diferentes porque no sé cómo van a quedar en ese punto de ahí ustedes saben que van a mandar a llamar a este y a este entonces podrían tener como una bifurcación entonces esto lo podrían llamar segunda iteración de primero menor que j o segunda iteración de i menor que último entonces son como dos ejecuciones distintas entonces el resultado cómo quedó y el resultado cómo quedó y así se van ¿verdad? más o menos lo que yo quiero es que se den cuenta que algo va a quedar similar a esto a esto lo toman lo parten hacen algunos intercambios de ahí el otro solo que con valores aquí es como que de forma gráfica solo con barritas pero en realidad lo que yo quiero son los valores entonces se dan cuenta cómo va ordenando solo que aquí son muchos valores ¿verdad? va a ser como la mitad de esto o menos ¿verdad? son 10 elementos entonces básicamente eso es lo que necesito que hagan que vayan explicando con números cómo va quedando el arreglo hasta llegar hasta el final entonces ya con eso ya cuando hagan eso sí, yo sé que les puede llevar un poquito de tiempo pero la idea es que ya van a entender cómo funciona este método ¿sí? cada línea así como entendimos lo de burbuja y los siguientes lo que necesito es que hagan esto paso a paso y esa sería la tarea para la siguiente semana y ahí nos quedaríamos entonces el día de hoy todo el día lo que necesito de lo que necesito hasta el espacio